...aunque sea mínima, esbozar una cierta continuidad desde la primera reunión que tuvimos hasta la última. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Quién se anima a decir de qué hablamos la primera? ¿La objetividad? Sí, naturalmente es el objetivo nuestro. No, no, está bien, por algo se comienza. ¿El hecho de construirla desde el aprender o de hablar sobre la historia? Sí. ¿Tiene que verlo con algo de táctil o algo de tu libro? No, está bien, incluíte, me parece bien. ¿La historia parte de atrás, hacia adelante, desde hoy hasta el pasado? ¿Es el pasado? Sí. Es decir, eso te gustó, parece a vos, ¿no? No, me parece importante porque reivindicar como punto de partida con eso, ¿no es cierto? Nuestra propia incidencia o inserción es una realidad desde la cual se abre toda posibilidad de dar sentido a lo vivido y necesariamente también a partir de lo vivido y el presente hacia el pasado, ¿no? Porque si no, el pasado no existe más, por decirlo de alguna manera. El pasado desapareció para siempre. Si algo permanece en el pasado, permanece presente en el presente. Y es en el presente donde nosotros tenemos que estar en condiciones de poder ativar, acercarnos, crear las condiciones en que ese pasado se revele justamente a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Y tanto más sea fuerte o grande la inserción que tenemos en esa realidad, tanto más podremos interrogar al pasado, ¿no es cierto? Bueno, eso es el sentido, creo, al principio que tendría a acentuar desde el comienzo mismo esto de la subjetividad a la cual te referiste al comienzo, ¿no? Bueno, y de allí, ¿qué pasó? Sí. Más fuerte. Grita, grita, grita. Nivel fundante convencional y científico. Tres. Sí. De acuerdo. Sí, 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 después surgió. Sí, es decir, siempre partiendo del nivel convencional que es aquel cual se puede revelar en algunas experiencias particulares vividas por cada uno, la presencia, si no querés, y era un proceso que señalamos que tenía necesariamente un cierto atismo de angustia, ¿no? De descubrimiento de aquello que los hombres elaboraron precisamente para convertir la distancia en cercanía, ¿no es cierto? Es decir, si vos proyectás sobre el cielo la existencia de los dioses, es evidente que el cielo ya no aparece con esa infinitud desgarradora con la que lo vivía Pascal, ¿no es cierto? El espacio infinito donde aterra, decía, ¿no? Los espacios infinitos donde aterran. Es aterrorizar de los espacios infinitos, bueno, es lo que está encubierto cuando miramos el cielo como si fuera el cielo, dijimos, del bueno mal día, ¿no es cierto? Que anuncia el nivel convencional de la relación inmediata que nosotros vivimos con la realidad. Que da algo así, ¿no es cierto? Por eso, de los tres niveles, lo que quisimos distinguir era cómo había una profundización de la experiencia subjetiva que hacía que pudiéramos, o partir de lo convencional, de lo que ya está dado, de lo que nos han metido en la cabeza, del orden que vivimos, ¿no es cierto? O por el contrario, realizó una experiencia que siempre es particular, que siempre es personal, a pesar de que estemos en una cultura necesariamente colectiva, que nos lleva hasta poner de relieve el origen, si ustedes quieren, el origen, el saber, el sentimiento de que hay algo anterior a aquello organizado en lo cual vivimos, ¿no es cierto? Y de lo cual advino lo que se llama la cultura y es la propia existencia. De modo tal que ese reconocimiento, esa profundización en nosotros mismos es como si de pronto pusiera en juego, activara y al mismo tiempo relativizara todo lo que nosotros sentimos como lo más propio, lo más seguro, ¿no es cierto? Lo más definitivo. Que es de algún modo también un resguardo ante la intemperie, ¿no es cierto? Cuando nosotros no nos interrogamos respecto de esas cuatro situaciones límite, con el cosmos, con los otros hombres, con la naturaleza y con el futuro, es evidente que estamos incluidos dentro de un orden que nos protege y tanto menos preguntemos, tanto más seguro vamos a estar que no vamos a infringir ni al nada que de alguna manera desencadera sobre nosotros la mínima represión, ¿no es cierto? En ese sentido estamos de alguna manera resguardados una vez más. Ese era el sentido un poco de esa primera aproximación, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué seguimos diciendo? A ver si... ¿Cómo? Ajá. Claro. Eso entonces cuando pasamos al intento de comprender, bueno, el conocimiento de esta realidad, esa totalidad, recuerden, la primera relación, la cual partimos nosotros siempre es la relación del hombre, es decir, cada uno de nosotros ocupamos ese lugar con el mundo y a partir de allí solamente tenemos la posibilidad de interrogarnos verdaderamente sobre el sentido que tiene algo, porque siempre ese algo tiene sentido es porque nosotros somos el lugar en el cual ese sentido aparece, si no, si no somos incapaces de decir nada. De modo tal que siempre es necesario, y esa es la experiencia fundamental y esa es la solicitación, si ustedes quieren, de toda elaboración que pretende ser filosófica, toda interrogación básica, convertirnos nosotros en el lugar desde el cual se plantean los interrogantes fundamentales respecto de la vida. Me parece que eso es justamente un requerimiento que desligando, deslizándose o distanciándose un poco de la fe, de la credibilidad ingenua, de lo que aparece para nosotros como siendo entre comillas natural, abre el espacio de interrogantes que a veces son riesgosos, riesgosos no porque implica un peligro desde afuera, sino riesgosos porque implica una profundización de los propios sentimientos, de la propia aventura de la vida, que de alguna manera se abre para que la vida que en su fugacidad tenga algún sentido para nosotros también, ¿no es cierto?, y por lo tanto sea en algún lugar el producto de una puesta en juego, de lo más propio, ¿no es cierto?, durante el tiempo que nos ha sido dado para vivir. Todo esto de alguna manera abre el espacio de la aventura, ¿no es cierto?, y de alguna manera la filosofía es el intento de abrir los límites de esa realidad para que la aventura aparezca realmente planteada en las relaciones que vivimos con el mundo y particularmente con los otros, ¿no es cierto?, que allí vamos a encontrar al mismo tiempo una posibilidad de interrogarnos y de profundizar sobre aquello que impide justamente esta ampliación que estamos buscando, ¿no? Cuando nos interrogamos, quiere decir, estamos osando, porque la filosofía es esa, la filosofía es un intento, es un desafío a, de alguna manera, a las respuestas que el mundo ha elaborado y que se verifican como válidas para nosotros o no. Y ese desafío es el que ustedes encuentran cuando leen cualquier texto, y en ese caso también sobre todo los textos de filosofía. La lectura de un texto es una especie de dar vida a algo que negro sobre blanco está allí, ¿no es cierto?, y que requiere de la nuestra, que lo leemos, para que adquiera sentido y para que de alguna manera reviva. Es decir, de alguna manera, esto lo decía también Simón Rodríguez, el venezolano, ¿no es cierto?, leer es resucitar los muertos, es resucitar el espíritu de los difuntos, ¿no es cierto?, y para darle vida a los difuntos tenemos evidentemente que darles la nuestra para que puedan volver a tenerla, ¿no es cierto?, bueno, y de eso se trata cuando leemos. Cuando leemos, de alguna manera, tenemos que poner el cuerpo en la lectura, tenemos que darle vida a las palabras que negro sobre blanco, como decía antes, están allí, estáticas, ¿no es cierto?, esperando que alguien venga a reanimarla. Pienso que en el sentido de este desafío, este desafío es importante destacarlo cuando uno lee, sobre todo, ¿no? Y cuando uno lee ese desafío también se abre de una manera muy particular. Todo libro es una especie de jeroglífico que tiene que ser desentrañado, por eso lo importante siempre es aprender a leer. Aprender a leer no quiere decir que alguien le enseñe el sentido solamente de las palabras. Aprender a leer es, de alguna manera, interrogar a lo que leemos de manera tal de que el juego de la lectura nos lleve a desplegar en el texto las posibilidades que éste abre, pero que nunca quedan, cuando se trata de un texto evidentemente que lo soporta, de esos textos que se llaman clásicos, ¿no es cierto?, que soporte esta interrogación a fondo, donde vamos abriendo espacios de relaciones en el interior mismo del texto y que es justamente el esfuerzo de la lectura. Leer una lectura pasivamente, un libro pasivamente, es no poner en juego esta actividad creadora que el libro nos pide para que lo entendamos. Creo que eso es un primer nivel fundamental que los niños tendrían y quizás tienen cuando comienzan a leer sus primeras palabras, ¿no es cierto?, es decir, comenzar a descifrar la palabra mamá, ¿no es cierto?, el sentido que tiene lo materno que la palabra evoca. Y fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos, hay ciertas palabras que no tienen sentido a no ser que las evoquemos nuevamente, no en la lectura pasiva, porque ustedes saben que al principio la lectura en silencio no existía, se existía leyendo en voz alta. Me acuerdo que todavía en uno de los textos de San Agustín, él se asombra cuando llega a ver a San Jerónimo, creo, no me acuerdo quién era, que de pronto lo ve, lo mira y está leyendo en voz baja, es decir, solamente mueve los labios, pero no dice, ¿no es cierto?, no articula sonoramente las palabras. Y el asombro que tuvo cuando descubrió, ¿no es cierto?, ese tipo de lectura. Esto se los decía porque hay palabras que solamente pueden resonar en su sentido profundo cuando las decimos en voz alta. Por ejemplo, insisto una vez más, si queremos evocar a los padres, yo creo que la única forma que hay realmente de suscitar el lugar cálido de la presencia, ida, es decir en voz alta la palabra papá o la palabra mamá. Solamente cuando decimos, volvemos a decir mamá o papá, es como si esa palabra que leemos ahora resonara profundamente y despertara en nosotros ecos olvidados, ¿no es cierto?, que la palabra justamente al pronunciarla es como si de alguna manera despertara lo adormecido del cuerpo, ¿no es cierto?, en el cual fueron recibidas las primeras inscripciones de las relaciones con los padres, ¿no es cierto?, vean ustedes entonces que la palabra tiene no solamente el soporte que es usted en la lingüística significado o significante, es decir, a pesar de que el significado, es decir, que la palabra casa, ¿no es cierto?, no tenga mucho que ver con la imagen de la casa porque es un soporte sonoro. Digo casa como puedo decir en otra lengua, house, como puede decir maison en francés, ¿no es cierto?, cambia el sonido, pero la imagen a la cual se refiere es la misma, ¿no es cierto?, o el concepto al cual se refiere es la misma. Sin embargo, hay ciertas palabras, o mejor dicho, el fundamento de las palabras, en el cual vamos a buscar la resonancia más profunda, el soporte no es nunca el significado, el que soporta la palabra, el soporte no es nunca arbitrario, no es cualquiera, es un soporte que resuena como formando parte, ¿no es cierto?, de la carne de nuestro propio cuerpo. Es decir, son palabras que tienen carnosidad, es decir, que tienen un sentido que solamente podemos hacerlo aparecer, bueno, corporizándolo. Y en ese sentido, por eso decía, las lecturas habitualmente están como distanciadas del cuerpo que anima aquello que leemos, ¿no es cierto?, es decir, es necesario volver a sensibilizarse para leer. Yo recuerdo una experiencia, bueno, bueno, ustedes saben que uno frecuenta y ha realizado algunas aproximaciones, como todos lo hemos hecho a múltiples campos. Uno de ellos, por ejemplo, es el campo de las drogas, no como drogadicción, sino como experiencia, ¿no es cierto?, con la mezcalina, por ejemplo, en sesiones grupales, controladas, etc. Y bueno, ahí es donde tuve la experiencia fundamental. Les cuento esto porque me parece que fue para mí interesante y quizás lo sea para ustedes también. La persona que me hablaba me decía algo respecto de mí mismo y yo sentía que las palabras que entraban en mí trataban de evocar, es decir, trataban de decirme lo que me pasaba a mí, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo yo sentía que esa significación muda, pero sentida, que mi cuerpo afectivamente contenía, ¿no es cierto?, como significación. Sin embargo, las palabras que me dijeron afuera es como si trataban de rodearlo a ese núcleo, ese útero, si ustedes quieren, de sentido, que era mi cuerpo, y no lograran esas palabras dar cuenta de cuál era, de cuál era lo afectivamente sentido por mí. Y de alguna manera había una distancia que no podía ser quebrada. La palabra, al tratar de penetrar las frases que me decían, no circulaban, circunscribían, pero no penetraban. Es como si el cuerpo realmente tuviera una experiencia fundamental, allí donde las palabras coinciden con lo que el cuerpo elabora como sentido sintiente, por decirlo, sentido o significación sentida afectivamente, ¿no? Yo por eso pienso que tenemos que volver nuevamente, para mí fue una experiencia importante porque mostraba que el cuerpo es el que verifica el sentido de aquello que escuchamos y aquello que se dice. A pesar de que el cuerpo permanezca en silencio, aparentemente, a pesar de que creamos que las palabras son evocadas, ¿no es cierto?, y aparecen, abriéndose un espacio en lo que se llama espíritu. Pero el cerebro también es cuerpo, la cabeza no está cortada de un cuerpo sintiente. En ese sentido, creo que todas las significaciones, todo lo que elaboramos, despiertan resonancias en el cuerpo. Y este perder la resonancia que tienen las palabras, las significaciones en el cuerpo, es justamente una de las distancias más terribles que una cultura pueda sufrir. Y creo que es lo que estamos viviendo cada vez de manera más pesada, más, este, más próxima, al medio tiempo, más distanciándonos, es lo que llaman los medios de comunicación, ¿no es cierto? Cuando se hablan, las imágenes nos dan, evidentemente, son, es como si trataran de que no actualicemos lo que el cuerpo o nuestra imaginación puede elaborar cuando escuchamos o vemos lo que nos proponen. Es como si fueran más bien imágenes y palabras para aturdir, no para revelar, no para despertar. Y este aturdimiento, esta generalización, está, evidentemente, al servicio también de la dominación de la subjetividad. Este, es como si tuviéramos nosotros necesidad de hacer una especie de recorrido, este, para poder discriminar y ver en la realidad todo lo que tiende y conspira contra esto primario y elemental que queríamos destacar antes cuando hablamos de la relación de lo único en el mundo, ¿no es cierto? Este, volver a lo fundante para dar sentido a la realidad actual, a la realidad que vivimos y por lo tanto para elaborar la posibilidad de proyectar un presente, ¿no? Bueno, un poco es lo que tratamos de hacer en este curso, que quiere ser curso y al medio tiempo no lo es, que es más bien una charla con ustedes, ¿no es cierto? Es un intento de traerles cosas que uno ha leído, que me han servido, este, sobre fondo de muchas, tantas otras que uno ha olvidado y que seguramente despiertan ustedes un poco también lo mismo, ¿no? Cosas que han olvidado, que vuelven a reverdecer y otras que evidentemente saben y que de alguna manera es necesario casi, diríamos, para abrir este espacio o dejar de lado, ¿no? Este, bueno, en eso estamos, ¿no es cierto? Y queríamos un poco volver a actualizar lo que podría ser llamado el espíritu de estas conversaciones que tenemos entre nosotros este hoy. Entonces hablábamos de, lo cual no quiere decir que no desarrollemos las cosas de una manera coherente y que tratemos de pensar las cosas en serio, de manera conceptual, ¿no? Sí. También hablamos de los mitos fundantes, de estos tres que vivimos como ejemplo, ¿no es cierto? La última vez. Claro, esos mitos, fíjense ustedes, claro, cuando... Claro, hablamos de esos tres porque son los que convergen en nuestra cultura, podemos hablar también del Corán, ¿no es cierto? Si hubiera entre nosotros una influencia también importante de la religión y el imaginario musulmán, ¿no es cierto? que es posterior al cristianismo, por otro lado. Pero, sí. ¿De qué? A ver, decime. Ajá. ¿Qué les pasó con eso a ustedes? Si no, a mí me parece importante... A ver, a ver, contá un poco más. No, porque creo que realmente también estás, tenés razón. Hay que hablar de las últimas palabras. ¿Cómo? Sí, pero para mí me hace disculpar. Si yo vengo acá también para aprender, de modo tal que primero más bien querría ver cómo fue sentido esto por ustedes, ¿no es cierto? Cómo fue experimentado. Porque evidentemente parecería que son palabras que no se pueden decir en voz alta. Para ciertos sectores, si ustedes quieren, para la nación, son lo que se llama habitualmente malas palabras, ¿no es cierto? Es decir, entraría dentro de ese rango, ¿no es cierto? Ustedes ven que... Pasa un poco esto con la computadora. Ustedes saben, nos vieron que tienen una corrección. Mientras uno escribe, se corrigen las palabras y se subraya con rojo con rojo los que tienen una ortografía equivocada. Ahora, pero también se subrayan en rojo las malas palabras. Ustedes pongan culo y van a ver que enseguida aparece la... Viene escrito, C-U-L-O, y aparece enseguida abajo, ¿no es cierto? El rojo. ¿Por qué? Y hablo de otras palabras también, ¿no es cierto? Hagan la prueba y van a ver que hay una represión. Es decir, es mala palabra, está mal usada, hay que corregirla. Aquellas palabras que son también fundamentales para decir lo que habitualmente está vedado a decir, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, me interesaría ver... Porque voy a hablar, yo les voy a decir qué me pareció después. Pero espero primero que ustedes también me cuenten algo para darme el pie sobre qué les significó eso que escucharon por... ¿Cómo? ¿Cómo? Podríamos pensar simplemente para establecer la relación con algo que también dijo otro presidente de facto, que era Videla cuando dijo a los desaparecidos, no son, no existen, no tienen identidad. ¿No es cierto? Entonces podemos de alguna manera poner como una especie de frontón contrapuesto lo que dijo Videla y a la cual se refirió por otra parte Kirchner que lo mencionó. Y lo que dice Kirchner como presidente actual, ¿no es cierto? Por, vos decís, que no sé si lo dijo para la interna, pero lo escuchamos todos. Por lo tanto, eso ya va más allá de la interna, ¿no es cierto? Es una interna a la cual nosotros estamos mirando qué está pasando allí, si lo hubiera. Pero al mismo tiempo tiene una significación en la medida en que se ha amplificado y ha sido escuchado por todos. Es decir, es una experiencia colectiva, ¿no es cierto? A la que asistimos ayer. Pero dejá hablar ahora a los otros un poco para ahí qué dicen. ¿Eh? Sí. Quedan palabras atrasadas. Claro, claro, claro. ¿Vean palabras atrasadas? Quiere decir, palabras... Ajá. Sí, 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 estamos allá de eso, sí. Ajá. Claro, bueno, está bien. Pero el hecho es que las escuchamos anteayer o ayer, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? A ver si... Sí, correspondería, claro. La casa, hay desorden en la casa y hay que poner orden allí, ¿no es cierto? ¿Qué hay? ¿Alguien más? A ver, los hombrecitos, los machitos. Sí. Ya hubo algunos otros dichos parecidos, algunas canciones, incluso... Pero a mí me pareció que también tenía... Era como un segundo acto de... Esa otra poquita palabra que dijo ahí en el acto de la plaza... No, pero dijo pocas palabras, pero entre ellas dijo... A ver, correctamente quiere decir que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que dijo algo así como aquí están, hoy están los 30.000 compañeros desaparecidos. No fue una alucinación auditiva. No, no sé, yo no lo escuché eso. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Ahí hay un micrófono en el medio, lo pueden utilizar lo que quieran hablar, ¿eh? Yo pude hablar entonces por ahí uno que... El pergunte un poco... No, pero efectivamente... Lo escucharon eso. Bueno, esto es decir, es un posicionamiento. Claro. Y la respuesta de no les tengo miedo, no les tenemos miedo, en este caso el personalizó... O no les tengo miedo, no les tengo miedo, me parece que es como un guapo, ¿sabes? No, uno lo decía, está en la misma línea. Ah. ¿Qué más? ¿Cómo? Antes fue. Desea. Ah. No, no era el medio, pero un grande. Bueno, ¿y qué más? A ver, sí. Un señor ahí. Bueno, eso es suponer, perdón, eso suponía, sí, perdón. Ah. Bueno, pero no discutamos, den opinión en todo caso, pero no discutan entre ustedes porque no vamos a llegar, sí. Sí, atrás, perdón. ¿Te molestó? No, no, me molestó. Ah, te molestó. ¿Te molestó? Ah. Ah. ¿Te molestó? Sí. Claro. Ahí detrás, sí. Ahí detrás. Levantate, así te escuchamos. ¿Quién más? Sí. Es más fuerte, ¿verdad? Ahí está el micrófono. Ahora, no va a ser un debate político, va a ser un debate, trató de interpretar lo que pasa. Es una opinión nada más. Comparto un poco la opinión de la compañera, pero me llegó una de parte de un compañero mío, amigo mío, cercana, y que en parte comparto y hasta me impacta por esa cuestión, de que es una esteta. Para mí el presidente es una esteta, que comparte esa postura de que se saca fotos con las madres de Plaza de Mayo, tiene un discurso fuerte con los militares, bla, 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 muchas cosas lindas desde lo estético, desde lo que realmente podría ser lacerante, como ponerle una reforma agraria, o medidas un poco más duras en el plano económico, o qué sé yo, una cuestión así. Es como una esteta. El tipo la maneja muy bien semiológicamente, es decir, los símbolos del lenguaje que tenemos todos, como la señora hizo que se sienta expresada con sus palabras, hace que nos conforma, como que nos llega y dice, wow, mirá este presidente, dice cosas que ninguno dijo, o hace cosas que ninguno hace. Es como una cuestión para... Yo la veo bastante superficial. Bueno, ya está, espera, no vamos a discutir ahora esto. Ya está, diste tu opinión. Es mi opinión. Perdón, diste tu opinión. Perdón, diste tu opinión. Gracias. Dijimos, no, vamos a tratar de que aparezca material, por de alguna manera. No, porque si no vamos a tener que discutir. No estamos discutiendo la política del presidente ahora, porque no es porque uno no lo quiera discutir, simplemente porque no estamos en eso ahora, ¿no es cierto? Ahora, de todos modos, el sentido que tienen las palabras en el fondo de la realidad social, etc., sí, lo vamos a incluir. Pero bueno, hablamos de un espacio que no esté directamente dirigido a la concepción política del presidente en este momento estrictamente, ¿no? Porque si no, vamos a abrir una discusión distinta, creo. Entonces, sí. Que vos tenías miedo. Bueno, sí. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Bueno, primeramente, hay que tener presente... Sí, perdón. Naturalmente, tiene significante, tiene significación, pero al mismo tiempo, bueno, evidentemente se inscribe en un contexto socialístico determinado, y no histórico nacional, sino histórico mundial, ¿no es cierto? Bueno, está bien, está bien, ahí llegó, está bien, de acuerdo. Bueno, yo no les voy a bajar la verdad, ni voy a interpretar lo que ustedes dijeron de la manera más veraz. Simplemente vamos a tratar, entonces, de ordenar un poco esto, ¿no? Lo que escuché. Primero, respecto del pasado y del presente. En el... La política es, depende quién la ejerza, riesgo o acomodación. En la política es posibilismo, lo que se habló en la etapa, recuerda cuando se comenzó a dar la... Subió Alfonsín al poder, ¿no? Este... La posibilidad... Hacemos esto porque si no, otra vez viene el golpe de Estado. Es decir, hay que tener presente que toda democracia es... Y esto lo hablamos al comienzo, no recuerdo... Toda democracia está limitada entre el sobrefondo de una guerra anterior de la cual proviene, y una guerra posible hacia la cual va. Es decir, la democracia no es un ámbito que por esencia tenga que ser tomado como algo que... Donde aparece la violencia como un accidente. La violencia en la dictadura no es un accidente. La dictadura forma parte, tanto como la democracia, de lo que estrictamente se llama la política. Tanto la dictadura es política como la democracia es política. Por lo tanto, si entendemos así, diremos que la política es el espacio que se abre cuando de alguna manera el enfrentamiento armado, la guerra, ha alcanzado la necesidad de una tregua. La política es el campo de la tregua, donde nuevamente comienza a plantearse los desequilibrios y los desequilibrios a partir de aquello en lo cual la guerra terminó. ¿Se entiende esto? La guerra es la violencia. Es la violencia donde, si partimos evidentemente de que la historia es enfrentamiento entre poderes, entre los que ejercen el poder sobre aquellos que no lo tienen, a aquellos que dominan, a aquellos que tienen que restringir su vida y su libertad, tenemos que entender entonces que cuando la mayoría, de alguna manera, enfrenta de manera violenta al poder que lo oprime en el campo político, cuando hay huelgas generales, cuando hay enfrentamientos que amenazan al poder constituido, es ahí cuando aparece inmediatamente la violencia armada, la toma del poder por aquellos que no tienen ya, o la toma del poder, si es una revolución, por aquellos que a través de esta actitud nueva, ¿no es cierto?, lo conquistan. Pero siempre está como fundamento en esto, ¿no es cierto?, la violencia que quiere poner límite al poder. Digo, al poder posible o al poder que ya se tiene. Entonces, evidentemente, la dictadura entonces es un momento en el cual asistimos al intento de las mayorías de no soportar pasivamente el ejercicio del poder que las oprime sobre ellas. Y entonces ese no soportar, de alguna manera, provoca, que es lo que pasó en el 76, provoca la reacción violenta, ¿no es cierto?, y aparece entonces la violencia de la guerra. Ahora, ¿cuándo este desarrollo de la violencia de la guerra aparece? Es para destruir las condiciones que la política había de alguna manera preparado para la transformación del sistema político en democracia. Porque al parecer la democracia define, ¿no es cierto?, que puede ser autotransformada por decisión mayoritaria de aquellos que componen la población. Esa es por definición sería democracia eso. En realidad la democracia siempre encuentra su término, su límite, cuando esa transformación, bueno, conspira contra los grandes intereses implantados. Entonces ahí aparece, termina la democracia y aparece la guerra. Por lo tanto, más bien la política tendría que ser comprendida como una sucesión de dictadura-democracia, 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 y por lo tanto, no asistir a la pretensión y no aceptar la pretensión de una separación radical entre guerra y política, entre democracia y dictadura. Porque si pensamos y creemos que la democracia por sí misma puede, por los votos mayoritarios, llevar a una transformación en democracia de aquellos que detentan el poder, evidentemente sabemos que eso no va a pasar por toda la experiencia histórica y porque está en la esencia misma de la política. Solamente, por decirlo de alguna manera, la Unión Soviética implosionó, y eso por características muy particulares, porque ya estaba de alguna manera el poder en manos de la burocracia, que sin necesidad de guerra, se hizo cargo del poder nuevamente, porque no tenía edad, de modo tal que no podemos pensar que ahí hubo un enfrentamiento, implosionó porque cayó ese mismo poder que sustentaba el aparente socialismo real, bueno, se convirtió el mismo poder ese en soporte de una democracia formal liberal. Pero no es que hubiera habido enfrentamiento, allí no hubo enfrentamiento, sino que hubo evidentemente simplemente una implosión interior. Ahora, cuando hablamos entre nosotros, nuestra y sobre todo nuestra historia claramente lo muestra, vemos una asociación continua de dictaduras, golpes militares, democracia, golpes de democracia, y así es como estamos viendo. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer sobre el pensamiento político que nosotros queremos tener, es creer que la democracia es un campo que se autosatisface a sí mismo en su propia formalidad y que puede lograr la transformación sin conquistar a través de un poder, no estoy hablando de poder armado, sino a través de un poder de resistencia interior de la mayoría, enfrentar la posibilidad de que logre realmente la democracia transformarse a sí mismo en términos democráticos y no suscitar la aparición de la dictadura. Entonces, sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, está bien, bueno, suponiendo que eso sea como vos decís, lo cual puede haber, yo no puedo, ¿cómo? La democracia, sí, pienso que se perfecciona, pero el problema de la perfección es el convertirlo pasivo en activo, ¿no es cierto? Cuando allí apareció la posibilidad de un despliegue, acababa de terminar contra la legalidad republicana, la caída de un presidente, ¿no es cierto?, que estaba llevando al país a una situación de derrumbe, que venía preparada, por otro lado, con el apoyo de ellos, desde el menemismo, por lo menos, para decirlo rápidamente, ¿no es cierto? De modo tal que ahí vimos aparecer una coyuntura donde yo estuve, en Buenos Aires veía las fogatas en las calles, ¿no es cierto?, evidentemente es como si Buenos Aires hubiera comenzado a arder en las esquinas, ¿no es cierto?, por la emergencia de una resistencia interior activa, que prometía que esa actividad de alguna manera iba a tener un poder de transformación mayor que el que tuvo. De alguna manera lo que quedó allí fueron las asambleas, copadas inmediatamente por el pensamiento revolucionario de izquierda tajante, donde no se pudo elaborar, por decirlo así, donde las mayorías no pudieron comenzar a aprender el intercambio de la creación de nuevas ideas y de nuevas estrategias y de nuevas tácticas de enfrentamiento, ¿no es cierto?, ahí no se desarrolló eso, más bien fueron pasivamente apaciguadas, paulatinamente, hasta que casi desaparecieron, ¿no es cierto?, recuerden ustedes lo que pasó al comienzo y en lo que terminó. De modo tal que más bien yo lo veo como un intento frustrado y de alguna manera coactado por el poder, porque no te olvides que los que también apoyaron esto, si estaban en el acecho, era también el baldismo, el menemismo baldista, ¿no es cierto?, que volvió a retomar, se salió de Menem, se cayó en Alfonsín y volvió nuevamente el peronismo a emerger, ¿no es cierto?, y lo tenemos hasta ahora, por alguna manera, en su prolongación, ¿no es cierto?, es decir, que más bien fue un acontecimiento que no hondó la experiencia política, sino hasta un nivel que, bueno, que vos se podés decir que tuvo consecuencias, esperamos que la siga teniendo, que algo modificó, pero no creo que tenga la hondura, me parece quizás, que aquella que vos estás tratando de darle, ¿no?, porque si no, no hubiera pasado lo que Duvalde hizo después, porque evidentemente la solución del pasar del 1 a 1 al 3 a 1 no favoreció a las mayorías, ¿no es cierto?, favoreció a la gran banca, favoreció a los grandes intereses, de alguna manera el sufrimiento del término, si vos querés, de la política menemista de expropiación del país, bueno, ahí se acabó y encontró su punto final, o su punto determinante en la solución dualista, ¿no?, de modo tal que no creo que haya una gran transformación, ha habido un intento, pero bueno, ese intento evidentemente no encontró el poder, la posibilidad de crear un poder colectivo nuevo, activo, digo, ¿no?, algo pasó, evidentemente se sintió que la salida de la gente a la calle podía hacer que un presidente se fuera, en ese sentido pienso que es como una especie de figura un poco desleída de aquello que tiene una eficacia mucho mayor o tuvo una eficacia mucho mayor en el Ecuador, ¿no es cierto?, en Venezuela o en Bolivia, donde allí sí fueron acontecimientos colectivos que estaban preparados, bueno, por una experiencia hasta sería secular, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en culturas aborígenes, que sostenían, ¿no es cierto?, una formidable capacidad de presencia activa en las calles, que no es evidentemente lo que pasó, lo que podía seguir pasando entre nosotros, ¿no es cierto? Pero en fin, esto para contar un poco lo que te dije, que sí, ganas de desviarme realmente de lo que estamos tratando también de ver un poco más detalladamente acá, ¿no es cierto?, entonces, sí. ¿Podría la experiencia de la democracia como una traducción entre la guerra? Claro, porque es la experiencia, cuando a ustedes les dicen, y les dicen la democracia, vuelve a la democracia, una maravilla, recuerden 83, 82, recuerdan ustedes, nosotros no obtuvimos, no ganamos la democracia, la democracia la recibimos de regalo porque fracasó el ejército, profesionalmente, cobardemente, a un enemigo que iba a derrotar, que venga el principito, y mandó nuevamente la población argentina a sus propios hijos a morir, quiere decir que, de alguna manera, la Argentina, popular y colectivamente, se inscribió en la prolongación del terror militar de los 30.000 desaparecidos, ¿sí o no?, entonces, esa democracia que apareció en ese momento, ¿no es cierto?, era una democracia, bueno, que fue concedida, no fue ganada por la gente que salía a la calle, que resistió, no, no, fue concedida, la gente al contrario, se había habituado A, y había apoyado A, pero bueno, apoyó la guerra, apoyó la política de fútbol, ahora el fútbol, esto que estamos viendo acá es la prolongación de toda aquella historieta inmunda, ¿no es cierto?, que también agarra a la gente, ya hablamos de esto, el 11 contra 11, como si fuera, estuviera puesto en juego la tragedia argentina, ¿no es cierto?, bueno, entonces, decíamos, volviendo y continuando con lo que vos me preguntabas, es evidente entonces que a partir de allí aparece Alfonsín, y la gente sale a la calle para apoyarlo en momentos en los cuales militares están, ¿no es cierto?, afuera. Yo creo que sí, que hay una experiencia donde la figura de Alfonsín, podemos pensar, tenía dos opciones, había que jugar el campo de la política, hay un cierto riesgo, necesariamente, si no hubiera riesgo, no sería política, sería, mira, mente, acomodación, como la que hemos conocido casi siempre, en Alfonsín lo conocemos en los presidentes que toman el poder ahora, en Vázquez y en el Uruguay, ¿no es cierto?, y hasta podemos decir, por lo que expresó la última persona que habló, que Kirchner está también formando parte de ese mismo campo de adaptación y acomodación. Esto lo vamos a ver un poco más, vayamos abriendo el espacio, porque lo que hay que entender también es, bueno, que las políticas requieren, previamente, para poder ser ejercidas, la existencia de un campo popular que las contenga, porque si no, yo no puedo pedir, hacer, bueno, voy ahora a la revolución, ¿no es cierto?, y a tomar las tierras que nos han trabajado en la Argentina. ¿Con qué? Los venezolanos, me van a disculpar a ustedes, utilizan una expresión que a mí me parece muy gráfica, para señalar esto de querer hacer algo con que no se cuenta con qué, a pesar de las buenas intenciones. Y digamos de alguna manera, ¿con qué culo se sienta la cucaracha? ¿Por qué decir, en qué se apoya para sentarse, si no tiene con qué? Es formidable la expresión, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que cuando se pide acá, que ya la revolución, la izquierda esta que no saca el 1%, yo soy de izquierda, cuando se la izquierda no saca, pretendiendo presentarse en el campo político de la lucha formal de la democracia, ¿no es cierto?, por lo tanto en el juego democrático, y no saca más que un 1%, yo podría decirles que con la pretensión del lenguaje revolucionario que obtiene solo el 1%, ¿con qué culo se sienta la izquierda para poder sostener la revolución en este momento? Si primero hay que presentar, hay que producir, hay que de alguna manera crear un conjunto político, ¿no es cierto?, activo, colectivo, real, como para poder inducir, y que sea el soporte de una política nacional diferente. Yo no soy un opositor a la revolución, digo que la revolución no es simplemente algo que se declame en un momento determinado para poder enfrentar aquello que poco a poco se va ganando sobre fondo de un terror que paralizó todo y sigue paralizando los grandes colectivos, no solamente argentinos, sino nacionales e internacionales. Entonces, bueno, vamos a partir de allí, viendo la realidad, creo que podemos entonces pensar qué es lo que se gana, ¿no es cierto?, con esto que hemos escuchado últimamente. Es cierto, Kirchner no está haciendo la revolución, no dijo que la iba a hacer, yo tampoco se la pido, solamente pido que aquellos que estamos, que no somos de Kirchner, o que están en un intento de transformación que Kirchner no está haciendo con la profundidad y la hondura que queremos, que aquello que él propone como posible, por lo menos eso le sea exigido, no haciéndose kirchnerista, sino desde afuera, que esas propuestas, porque hay evidentemente una distancia entre lo que él dice en el campo de la economía y lo que hace. Yo estoy cansado ya de escuchar en el campo de la política a aquellos que votan inocentemente a alguien y después se sienten traicionados porque no realizan lo que se esperaba que hiciera él. Primero, entonces, la inocencia no puede estar cuando se elige, los que eligieron y los que votaron o los que votamos quizás, como el más menor a Kirchner, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, no estaba apoyando a un revolucionario, estaba apoyando, si ustedes quieren aquella figura que venía, y no quiero aparecer como kirchnerista acá ni por puta, ojo, estoy hablando simplemente de los planteos de lo posible en la Argentina, ¿no es cierto? Si la izquierda no sacó más que el 1%, es porque la población no fue, no está preparada, la izquierda no supo acercarse a partir de reconocer el obstáculo que la población vive, como para poder penetrar y de alguna manera profundizar, disolviendo, ¿no es cierto?, los impedimentos que la gente tiene para poder unirse y ejercer un poder colectivo propio. Bueno, esa familia de la Asamblea está clara allí, ¿no es cierto? Entonces, ahora esto no es un pensamiento anti-izquierda, es un pensamiento para decir a la izquierda y a quien sea que quiere transformar la realidad, que lo que primero hay que hacer es reconocer el obstáculo, el obstáculo está donde está el poder, el obstáculo está también en aquella que solicitamos, que están dominados por ese poder, que lo enfrenten. Ese también hay que verlo como un obstáculo en su existencia actual. Porque si no, nos daremos fantasía de revolución y volvemos nuevamente a pensar que el pueblo siempre tiene la razón y que el pueblo siempre va a estar y nos va a llevar nuevamente a repetir justamente esto que pasó en los años 70 en el país, ¿no es cierto? Yo no quiero que me vuelva más a repetir aquella experiencia contra la cual uno mismo estuvo en esa época en contra, la experiencia que llevó a los militares pudieran darse el lujo, ¿no es cierto?, de ejercer el terror nuevamente en este país como lo hicieron. Teóricamente vamos a seguir, tenemos tiempo todavía hoy y las próximas reuniones que tenemos, ¿no es cierto?, de modo tal que me parece bien que pongamos un poco en juego esto que estamos, de lo que estamos hablando hace varias reuniones, ¿no es cierto?, para tratar un problema que apareció claramente cuando yo comencé a hablar de la palabra y resulta que apareció claramente justamente desde ustedes el planteo, ¿no es cierto?, la señorita que está allí. Entonces, hay que tener presente, ojo, que en el momento en el cual también, el problema en la política que es, es la realidad, la diferenciación, la distinción entre realidad y fantasía. Si yo creo que soy el brazo armado del poder, porque Perón me reconoció como el brazo abrado del peronismo, en algún momento creímos que eso era posible, y allí hay un equívoco fundamental, un equívoco fundamental que está tanto del lado de los guerrilleros peronistas como también de Ler, que reconoce firmemente, ¿cómo se llama? Antucho, el hermano de Antucho, en el último libro que escribió, reconoce y hace una crítica, ¿no es cierto?, de cómo no distinguieron el obstáculo en la realidad como para poder proponerse una política adecuada. Evidentemente, el modelo que circulaba era modelo heroico en su momento, y modelo triunfante, como decía el de Cuba. Pero la Argentina no es Cuba, la Argentina no era China, no es China. ¿Te acuerdas? La Argentina tiene una peculiaridad que tiene que, de alguna manera, servir para saber cuál es el asiente, el apoyo que nosotros contamos para poder realizar algo. ¿Es cierto? ¿Cómo? No se portan tampoco las concepciones que difieren enormemente. ¿Cómo vamos a aplicar la concepción maoísta en un país milenario, con la experiencia también que han tenido, o con un país agrario, un país que enfrentó muchísimas luchas y muchísimas colonizaciones horribles en su interior, y un feudalismo tenaz. ¿Cómo vamos a comparar ese país con la Argentina y vamos a trasplantar el maoísmo, para hacer la larga marcha en el país? O algo parecido. Yo creo que percibir la realidad es lo fundamental. Así como nosotros, en la vida cotidiana, aún en la relación amorosa, si la pasión nos lleva a engañarnos hasta tal punto, de meternos con alguien que nos destruye, por habernos equivocado, creo que en el campo de la política pasa algo semejante. No podemos apasionadamente llegar, no llevar a no distinguir la realidad del obstáculo que queremos transformar o que queremos simplemente tomar como tal. A mí me parece que eso es lo fundamental. Por eso, el acentuamiento en lo subjetivo que estamos haciendo acá, que tiene que ver, porque uno comenzó evidentemente con el pensamiento, con el campo de la transformación social, política, como todos comenzamos, pero en última instancia el fundamento en lo subjetivo es porque ese es el lugar para poder elaborar claramente en lo posible la complejidad del obstáculo que tenemos que enfrentar, tanto en la vida privada como en la vida política social. Si nosotros no somos capaces de distinguir, sin alucinaciones, sin fantasías, sin un imaginario deformante, lo que tenemos ante nosotros, evidentemente no vamos a poder tener éxito en lo que nos proponemos. ¿De acuerdo? Entonces creo que en el campo de la política es fundamental esto, y es lo que estamos hablando ahora, para distinguir los múltiples niveles dentro de los cuales se va desarrollando el campo de la política. Está el nivel, tomemos estos dos, está el nivel subjetivo. ¿Qué pasó con la gente con el terror? Por lo tanto, con la gente que entró luego en la democracia y que pensó que en la democracia no tenía límites, o aquellos que por el contrario le dijeron, no, la democracia está acotada, entremos en el posibilismo. Y el posibilismo es lo que triunfó con Alfonsín. Porque Alfonsín, y ahí está justamente ese deslizamiento, que es lo que plantea el juego a la política. El juego a la política consiste en comprender cuáles son las fuerzas que yo tengo en mi poder para poder ejercer el que quiero tener. Entonces, cuando Alfonsín contó con la experiencia del pasado de los militares, ¿no es cierto? Con el fracaso, la vergüenza que hubieron tenido que tener, no por lo que hicieron, que no fueron capaces ni siquiera todavía de pensar muchos de ellos, sino el fracaso de haber sido vencidos, ¿no es cierto? Como lo fueron, y teniendo que entregar el poder por incapaces, meramente en la lucha que les era su especialidad. Los norteamericanos en esa época escribían, decían, estos militares argentinos no pueden enfrentar a Inglaterra porque ellos solamente están preparados para la represión interna, no para la guerra exterior. Porque el ejército argentino era, por definición, un ejército vencido en la medida que había entregado su alma y su cuerpo y sus armas al poder del imperialismo norteamericano que instauró las políticas en toda Latinoamérica de la seguridad nacional, ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, que iban a recibir su enseñanza también en Panamá. Quiere decir que ese ejército no podía, por definición, y esto lo pudimos escribir durante la guerra misma, en un librito que acaba de aparecer, pero que acá no fue ni comentado, ni siquiera leído casi mucho, por la gente que piensa, por lo menos. Entonces, cuando planteamos esto, bueno, uno expresa su regemor, que vamos a hacerle, pero realmente las cosas fueron muy pesadas. Entonces, cuando uno, yo estuve en el 83 acá, yo estaba viviendo afuera, tuve 10 años afuera, pero llegué en el 83 y estuve acá, y participé, estaba en Plaza de Mayo, y sabía cómo por primera vez, por primera vez, Mónica Gutiérrez, que estaba con, decía, por la televisión decía, cierren el televisor y salgan a la calle a defender, ¿no es cierto?, la democracia. Eso nunca se dijo en la Argentina. Los medios que estaban en poder del Estado, pero no solamente, sino la gente que estaba apoyando la democracia, actuaron activamente en difundir y en suscitar ante la gente la necesidad de defender lo que había sido ganado por los votos. Y bueno, se llenaron las plazas. Se llenaron, no las plazas de Buenos Aires, también las plazas del interior. Es decir, había realmente un apoyo popular que hacía, y esto también se dijo en su momento, que los militares temían, los militares temían una pueblada. Cuando la gente se iba de Plaza de Mayo a los cuarteles, ¿recuerdan ustedes? Iba a hacer una cosa muy terrible para ellos también, evidentemente, porque no podían salir a reprimir a un pueblo. Eso se puede fácilmente hacer eso, después de haber sido derrotado por un poder como lo fueron ellos. Entonces, frente a esa disyuntiva, bueno, evidentemente, Alfonsín, radical, optó. Entonces, lo que sí podemos sentir allí es algo que seguramente se inscribe en lo que ahora estamos recordando cuando repetimos la palabra de Kirchner. En ese momento yo, estando en... Bueno, digo yo porque puedo hacerme como participando de una experiencia colectiva. Yo, que sentía que estábamos apoyando algo que podía poner un límite al poder militar. De pronto sentí que con el Felices Pascuas de Alfonsín, cuando se elevaba después el helicóptero, sentí que nuevamente volvía a sentir en mí instalarse a un astiz, a un represor. Yo sentí, de alguna manera, que volvía nuevamente a ser habitado por la figura aterrorizante del poder militar. Esa experiencia subjetiva, personal, esa disolución de los lazos colectivos que Alfonsín logró, lo hubiera querido o no, en los colectivos que habían osado salir por fin a enfrentar de cuerpo presente el poder y crear una experiencia colectiva nueva, nuevamente volvió la dispersión. A partir de allí volvió la dispersión. Por eso la importancia que tiene, a pesar de la parcialidad con la cual esto, y la distancia con la cual aparece dicho, ¿no es cierto? Sin embargo, pienso que, aún en el hecho de que desde el poder, alguien, claro, se refiere al pasado, pero ese pasado está presente en nuestro presente todavía. El terror está atravesándonos a todos todavía. El terror no necesita solamente aparecer como terror armado. El terror armado es el que abrió el campo del terror económico, ¿no es cierto? Y el terror que se difunde en medio de la población cotidianamente y en la dispersión que trae la economía de mercado, que disuelve los lazos colectivos para aparecer los colectivos formando simplemente, formado por relaciones uno a uno, de relación individual de comprador y vendedor. El mercado, en tanto colectivo económico, es la supresión, la destrucción del colectivo político. Si es ese el único colectivo que se nos da para optar, ¿no es cierto? Y que es, al parecer, lo que estaba pasando en gran parte. Entonces, cuando de pronto aparece, se inscribe en el pasado, es cierto, pero pensemos esto, ¿qué nos pasó? Y acá aparece ambiguamente señalado. Unos sintieron que por fin aparecía alguien que lo dijera. Si aparece desde el poder, nosotros, por lo tanto, podemos casi sentir, por identificación, que también podemos decirlo, porque hasta ahora nadie se atrevió a decirlo del poder. No que no lo hubiéramos dicho de otra manera, quienes escribimos, quienes hablamos, ¿no es cierto? O mucha gente también que habla en sus casas. Pero el problema era que esa palabra, ese índice de realidad, ¿no es cierto? Y de enfrentamiento, y de enfrentamiento apareciera desde la palabra del poder mismo. Eso es lo fundamental. Que del poder alguien se diga, aunque se personalice en su figura, no les tengo miedo. Porque evidentemente, el poder entre nosotros siempre, y ha adquirido, ¿no es cierto? El ataque a la figura de Kirchner continuamente, ¿no es cierto? Entonces, que aparezca esto con no ser tanto, con no ser la revolución, con no ser lo que esperamos de Kirchner, realmente como algo más, que se prolongue en algo más. Sin embargo, creo que crea las condiciones, que él también necesita, que el país necesita, para que volvamos nuevamente a sacar el terror de nuestra propia intimidad. Al decir él lo que dijo, es como si dijéramos cada uno de nosotros por su boca, no les tengo miedo. ¿Ustedes saben lo que significa, si cada uno de nosotros podemos decir, no les tengo miedo? Sería, evidentemente, transformar también, y a suscitar en nuestro propio cuerpo, un poder adormecido, que a través de la palabra, y volvemos a lo que decíamos al comienzo, de mi encuentro con ustedes, un poder que nuevamente vuelva a hacer reverdecer fuerzas contenidas, reprimidas, ¿no es cierto?, que no osan aparecer, porque no decimos tampoco las palabras que puedan, de alguna manera, suscitar ese reverdecimiento de nuestras propias fuerzas. Yo pienso entonces que esta palabra, que dijo el presidente, tiene una importancia, para nosotros en lo colectivo, más allá, de que esa figura, ¿no es cierto?, haga o realice algunas, este, o conquiste algunos objetivos que nosotros desearíamos y que nos proponemos. Porque eso mismo abre, aún, si hubiera sido puesto en la alternativa de tener que decirlo, para él poder conservar su límite, su propio poder, porque si él lo dijo, es porque sabía que tenía que suscitar algo, porque si no, lo podían también, avasallar y liquidar. Y liquidar, digo, en el sentido del ridículo, en el sentido de hacer que cualquiera pueda decirle en la cara del presidente, ¿no es cierto?, este que es un mentiroso, como se decía, esta mujer, que es la... Claro, pan. Fíjense, ¿no es cierto?, creo que entre los militares mismos algunos de ellos dijeron, ¿no?, ¿qué cosa?, estos pollerudos, no sé quién lo dijo, lo leí, necesita que una mujer, estos militares, necesita que una mujer vaya a decir los que ellos no animan a decir en voz alta, ¿no? Ahora, creo que esto crea, crea dentro de las fuerzas mismas, en el interior de la fuerza media, también una reflexión, nos pone en juego, pone en juego también el límite y el desafío, no es sin riesgo, es evidente, pero creo que si nosotros no enfrentamos este riesgo como punto de partida, no vamos a poder suscitar una... la emergencia de un colectivo resistente que haga posible las políticas posteriores que queremos obtener, ¿no es cierto?, en el campo de la economía y las relaciones sociales. Por eso, volvemos a lo mismo, cuando acentuamos lo subjetivo en lo político, y cuando acentuamos, por lo tanto, el puno de la subjetividad, es porque lo subjetivo tiene una importancia fundamental que la izquierda había dejado de lado siempre, y que es justamente lo que tratamos de decir y que tratamos de decir desde hace ya 40 años atrás, desde que en algún momento, disculpenme la referencia, la relación, desde los 60, escribió la izquierda sin sujeto antes de que pasara lo que pasó, en el año 64, en el 66. La izquierda sin sujeto quería decir la izquierda todavía está simplemente planteando lo objetivo sin tener en cuenta el sujeto que sostiene lo colectivo, y la necesidad de comprender y de transformar esa subjetividad para poder constituir un nuevo colectivo, y le decía que el colectivo que tiene la subjetividad de la figura de Perón una revolución en nuestro país es imposible, porque también Perón introdujo, aunque en el campo de la economía hubiera dado y facilitado lo que hay que reconocer que hizo, necesariamente lo hizo porque estaba enfrentando el miedo al comunismo, sin embargo eso iba acompañado también de una subición subjetiva, y esa subición subjetiva, y es lo que quería también hoy desarrollarle como esquema, lo voy a hacer hoy o la próxima vez, esa subición subjetiva es también la que determina el sentido de lo colectivo, o un colectivo que recupera su poder como propio, o un colectivo donde cada uno sometido delega el poder en la figura del líder que los maneja. Entonces cuando un líder dice no les tengo miedo, está de alguna manera diciéndonos atrevan ustedes a decir lo mismo que yo, ¿no es cierto?, aunque sea aislada y solitariamente porque van a poder vencer ese mismo miedo que yo estoy enfrentando en este momento que lo digo y que alguien les va a parecer acá como una doble inscripción, porque evidentemente no hay, nadie es valiente sabiendo siempre que va a triunfar, el que dice que es valiente porque no teme el obstáculo es porque sabe que lo tiene ganado, ahí no hay valentía, la valentía es el riesgo de saber que el miedo existe, que hay una doble inscripción, que hay una posibilidad que hay que enfrentar y por lo tanto la amenaza de que esto que hay que enfrentar cuesta, porque justamente solamente cuando cuesta un determinado riesgo para obtenerlo es donde podemos estar seguros que realmente hemos transformado algo en la realidad misma que queremos organizar. Yo pienso que en ese sentido creo que Kirchner gana poder y pierde poder, pero el poder que gana me parece y en la apuesta es superior a aquel que pierde frente a algunos militares, pero que de alguna manera en la formalidad democrática que estamos viviendo tiene que someterse a los designios que le impone el poder civil, ¿no es cierto? Y en este caso es la primera vez donde vemos que se está reorganizando, ¿no es cierto? el poder militar más o menos no digo que sea la maravilla, pero de alguna manera poniendo límite a la ejercicio directo de la fuerza que no estaba controlada por ningún poder político ni poder civil. Sí. Sí. Por ejemplo. Claro. Bueno, fíjate vos. Pero al mismo tiempo, sí, perdón, yo te digo, pero al mismo tiempo que dice usted enseguida, cómo aparece un grupo que se sabe y se piensa que depende, que un grupo más bien que salió a provocar con la tolerancia hasta al principio policial el grupo que lo ha hecho. Qué casualidad. Siempre aparece, ¿no es cierto?, desbordando como la derecha espera, ¿no es cierto? ¿Cómo? Al señor de cada uno, es decir, bueno, hay que tener mucho cuidado también con estas cosas, ¿no es cierto? Y por eso pienso que hay que demarcarse claramente porque esto solamente puede pasar cuando no hay un poder colectivo que lo limite también simultáneamente, ¿no? Y cuando seamos capaces, porque esto implica la posibilidad de poder hablar de otra manera, ¿no es cierto?, y poder porque decir no tengo miedo implica no tengo miedo de poder comenzar a decir lo que nunca pude decir o lo que decía solamente en la intimidad. Es enfrentar realmente y de alguna manera el núcleo del terror que venimos viviendo desde el 82 hasta acá. Digo, de que se abre la democracia. Por eso cuando, yo también la crítica que decía a Kirchner en parte, era bueno, sí, él se refiere a justicia hacia el pasado, pero en lo que se refiere al presente, esa justicia no aparece. Ahora, pensemos sin embargo que pese a eso que podemos pensar y podemos criticar, sin embargo, ese pasado que él está haciendo frente, está presente en el presente todavía como presente. No es pasado que ya pasó, sí pasó, pero está presente todavía no en la Fuerza Armada seguramente porque la puede enfrentar, está presente en nosotros y eso, de eso se trata ahora. El acto de la toma de la ESMA no era para la Fuerza Armada, era para que nosotros tomáramos, recuperáramos un espacio donde reinó el terror y abriéramos por lo tanto la capacidad de, si ustedes quieren, resistente al terror que vivíamos cuando ese predio estuvo ocupado por las fuerzas navales. Recuerda, ustedes, bueno, ustedes están en Rosario, en Buenos Aires se lo vivieron de una determinada manera, ¿no? Entonces, con esto quiero referirme un poco para tratar de pensar en común con la persona que habló último, este muchacho que habló atrás o la señorita también que había hablado, ¿no? Sí, que lo que estoy diciendo no, trata simplemente de incorporar, de incluir a tu crítica a que no estaba contenida en ella me parece, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí, abre, abre, aproximate, habla, si querés. Está bien, bueno, no, me traigo, eso me basta, ¿está bien? Eso me basta. Bueno, este, entonces, como si empezaba a hacer un recreo, ¿de acuerdo? ¿Paramos? Sí, son las ocho y media, ¿no? Estaba picando por ahí. Una escarronosidad de las palabras, ¿te gustó eso? Bueno, estoy llegando gente. Este, no, a mí me interesaría hacer un esquemita sobre esto de la, porque lo que estamos viendo es que hay una estratificación psíquica, para decirlo de alguna manera, estamos compuestos por estratos, se piensa que uno, cuando hablamos de los objetivos, ¿no es cierto? Es una unidad, este, mientras que, cuando la abordamos desde un punto de vista más estricto, comprendemos que hay niveles de organización que nos han ido capacitando para disponer de esta capacidad de pensamiento, de sentimiento, de aspecto, etcétera, que tiene también un desarrollo, un proceso, y por decirlo de alguna manera, una historia, ¿no es cierto? desde el nacimiento hasta la adultez, hay todo, si hay una historicidad, si ustedes quieren, que va marcando también los distintos niveles de organización, por decirlo así, del cuerpo, porque es el cuerpo que se organiza en última instancia a través de su actividad cerebral o lo que fuese, pero es un cuerpo vivo que se va organizando como para poder tener la capacidad de hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? de poder hasta pensar. Entonces yo le haría un esquemita hoy para tratar de comprender un poco esto, para retomar el punto de partida del hombre con el mundo, ustedes recuerdan las relaciones, pero para poder ver cómo el hombre, siendo una partícula minúscula de ese mundo, por lo tanto, distante, indefinidamente del todo del cual forma parte, sin embargo, se encuentra capacitado a través de una actividad determinada, de una preparación determinada, se encuentra capacitado para, a pesar de ser una parte, poder comprender y tener relaciones con el todo, del cual forma parte. ¿Cómo se hace esta incorporación, esta inclusión paulatina de la parte en el todo? como para poder de alguna manera dar cuenta justamente de nuestra, bueno, la formación de nuestra subjetividad. Entonces, yo creo que tenemos que entonces distinguir estratos. Paso a describirles ahora con un, con un, este, un marcador. Bueno, nosotros partimos, recuerdan, el hombre en el mundo, ¿cierto? Y, hagamos aparecer, esto es el todo del cual forma parte el hombre como una partícula de esa totalidad. ¿Cómo aparecen las primeras relaciones? Vamos a ir viendo cómo a partir de las primeras relaciones se va ampliando el mundo, como dijimos antes. ¿Cómo esta partícula, esta parte puede incluir dentro de sí y relacionarse y desplegarse en ese todo? Este, que es lo que se llama el pensamiento universal, si se les quiere, ¿no es cierto? Este, lo que primero tenemos que comprender es, bueno, que esta relación del hombre se abre en relación con el otro, en este caso, pongamos, para ejemplificar, con la mujer, con el otro, con el otro cuerpo, están, el hombre, la primera relación es cuerpo a cuerpo, no estoy hablando ahora de la génesis del cuerpo materno, estoy hablando simplemente ahora de una relación adulta para que nos permita comprender esto que estamos tratando de decir, ¿no es cierto? Cuando yo estoy en presencia de alguien, y esta relación es una relación de presencia, inaugura este primer nivel que vamos a plantear acá, una relación de presencia, donde este hombre se relaciona con este otro que está acá, y se escribe acá en este primer nivel de organización, en este primer estrato de nuestra organización psíquica, por decirlo de alguna manera. Esa relación de presencia, ¿qué nos trae? Lo que nosotros podemos llamar el valor del otro. es decir, cuando decimos valor, es el estrato de la primera relación, si nosotros vamos, es la primera relación la que nos da el cuerpo a cuerpo con el otro. Por lo tanto, es el nivel más cercano donde el cuerpo experimenta la relación con otro cuerpo o con otros cuerpos, ¿de acuerdo? Pero en principio, digamos, es un primer nivel de organización, una primera estratificación. Esta relación con el otro en tanto cuerpo es una relación, dijimos, de presencia, ¿no es cierto? Que aparecería acá. Y lo que decimos que se experimenta en la relación de presencia con el otro, cuerpo a cuerpo, es el valor. Valor en el sentido siguiente, es decir, yo experimento simpatía o antipatía por el otro. El otro, nunca el otro, el objeto, la persona, en este caso, la persona, nunca me es indiferente, provoca algo en mi percepción que hace que se escriba, ¿no es cierto?, como determinando el sentido de esta relación. Esto es lo que podemos llamar como valor. Y el acceso a este nivel es una presencia, por lo tanto, es afectivo. es con el cuerpo que yo experimento esto, ¿no es cierto?, que siento, aunque no me lo, sin que yo me lo proponga a sentir, sin que haya una intención, ¿no es cierto?, que me refiera al otro. Veo al otro y algo me parece, el otro me, como decía, ¿me es antipático o simpático? ¿me es cálido o es frío? ¿es este, lo siento como, como, este, cercano o distante? Es decir, todo esto es lo que el cuerpo experimenta inmediatamente en la relación sensible, ¿no es cierto?, con la corporalidad del otro. Esto, por lo tanto, marca la presencia, estoy en presencia del otro. Por lo tanto, la distancia es la mínima que puede existir en mi relación, ¿no es cierto?, con los demás. Por lo tanto, lo que esto abarca es simplemente, ¿no es cierto?, esto que estamos hablando acá. ¿qué pasa si aparece en este campo, bueno, estamos hablando como pudiendo el énfasis como punto de partida en el hombre, en una primera mujer. Bueno, vamos a poner otra segunda mujer que aparezca acá, ¿no es cierto? Es evidente que cuando aparece esta relación nueva, esta otra relación deja de estar presente para mí, ¿no? Porque tengo que volcarme a la otra, todos lo conocemos, a la otra, al otro, ¿no es cierto? Cuando aparece el otro o la otra, la otra desaparece, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente de clandestinidad, ¿no? Decimos que no se puede estar simultáneamente con dos, a veces. Bueno, entonces, acá podemos decir que aparece otro nivel. otro nivel donde mi pregunta es esta, ¿no es cierto? Si aparece otro, el otro que deja de estar presente, sin embargo, persiste en mí, deja su huella. Esa huella es la que abre el nivel de, que lo llegamos acá, de la imagen. es decir, por la imagen yo puedo hacer presente acá la relación anterior y por lo tanto la ligo con la actual. Me distancie, claro, la imagen ya que es, como decía Sartre, la imagen, nos da la presencia de una ausencia. Por lo tanto, la imagen de hacer presente es algo que ya no está, o que por lo menos ahora no está. De modo tal que es como si se abriera un nivel, por lo tanto, otro estrato en nuestra propia subjetividad. Ahora puedo incorporar en mí, por medio de la imagen, aquello que no está presente ante mí. Sin que yo deje siempre de estar situado en el mundo acá, en relaciones con los demás, ¿no es cierto? En este caso, con otra persona. Entonces, esto se pasa a través de la imagen. Por lo tanto, aquí el campo de mi inscripción nueva se amplificó. Ya no es el que tenía acá este punto que contenía esto, sino que ahora, de alguna manera de amplificarse, incluyó al otro en mi relación y amplió mi relación con el mundo. ¿Se entiende? La relación con el mundo se amplificó. ¿Qué puede volver a pasar acá? Hay un tercer nivel que es cuando yo, que se inaugura, que es cuando yo puedo poner palabras y decirle al otro aquello que viví acá. Que es el, cuando yo paso de la imagen al signo. al signo. Si yo puedo poner palabras y contarle al otro, mirá, me encontré con tal persona, pero después apareció la otra, y le voy contando. Al contar, evidentemente, estoy utilizando signos, palabras, para decirlo. ¿No es cierto? Por lo tanto, acá amplifico mi relación, pero incluyo todas las otras personas que me puedan leer o todas las otras personas con las cuales puedo hablar. Y al mismo tiempo, incorporo a aquellos que hablando la misma lengua que yo o otras lenguas que no sean la mía, a través de la traducción voy ampliando el campo de la comunicación. ¿De acuerdo? Esto es el pasaje de la presencia que estaba acá a la imagen y de la imagen al signo. Este nivel, el de la imagen, es la apertura de la conciencia reflexiva. reflexiva porque este primer nivel anterior del valor, posterior al valor, reflexiva porque yo puedo volver en mí mismo a tomar como objeto aquello que no está presente. Entonces, es como si reflexionara, vuelva, me inclinara, volviera en mí mismo a hacer aparecer lo que no está. Entonces, la conciencia se abre y abre y esto constituye un campo también de pensamiento la conciencia. Las relaciones entre imágenes también arrastran el valor, por lo tanto, la significación que tenían para mí. Yo puedo, ¿no es cierto?, crear también una coalescencia, por ejemplo, de imágenes y puedo crearme una imagen ideal a partir de las relaciones perceptuales que tuve aquí con múltiples personas que conocí, ¿no es cierto?, o una mujer determinada. Tomo el pelito de una, los ojitos de la otra, ¿no es cierto?, el cuerpo de la demás, lo que ustedes quieran incluir, o lo que los dos querramos incluir y bueno, con eso hago una imagen que es el resultado de las múltiples experiencias que tuve con muchas, ¿no es cierto?, de las cuales de alguna manera abstraje un aspecto, una cualidad para constituir una única forma que los contenga todas, ¿no? Una maravilla. Bueno, esto se consigue acá. Entonces, cuando nos distanciamos, evidentemente, la presencia y cuando pasamos al campo por medio de la imagen hay un campo de relaciones nuevas, ¿no es cierto?, y de nuevas combinatorias. Pero esa capacidad de combinatoria se amplifica mucho más, como les decía antes, cuando pasamos del nivel de la conciencia reflexiva al de la expresión simbólica. La expresión simbólica quiere decir el uso ya de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos visto que esto se amplifica y por lo tanto yo puedo abarcar un campo mucho mayor acá. Amplío mi relación con el mundo, en el mundo, porque todo lo que estoy desarrollando acá me pasa acá a mí, que estoy acá, que estoy en el mundo. Esta es la relación del hombre con las cuatro situaciones límites, ¿recuerdan? Entonces, bueno, ahí estoy, evidentemente, incluido en la realidad con los otros, con la naturaleza, con el cosmos y con el futuro. Y es aquí, en este campo, donde se va abriendo esta dimensión de extensión, de ampliación de mis capacidades, tanto de imaginar, de comprender, de sentir o de pensar. Entonces, esto es la tercera. Ahora, pero de todas maneras, cuando llegamos acá, vemos que se va también abriendo una capacidad de comunicación y también de comprensión, porque para que el otro pueda entenderme acá, bueno, él tiene a su vez que actualizar cuando yo le hablo a través de las palabras, bueno, las imágenes, las imágenes, las significaciones afectivas y la relación, ¿no es cierto?, que él tuvo para poder comprender la mía. Lo cual no quiere decir que sean iguales las dos. Sin embargo, ahí, por eso se dice que este nivel es todavía un nivel multívoco. que es decir que acá no puedo encontrar la verdad de mis relaciones, porque cada uno, yo escucho, sí, vos hablás de la mujer con la cual te he visto todo esto, pero realmente cuando me hablas de la mujer yo evoco la mía, no la tuya porque no la conocí. De modo tal que yo evoco mis propias experiencias que vos de alguna manera me sugerís a través de lo que me contás o de lo que me comunicas y yo la actualizo con mis propios contenidos sin que necesariamente mis propios contenidos coincidan con los que vos has tenido. Por lo tanto, hay una aproximación inequívoca, ¿no es cierto?, en todo esto, en este tipo de comunicación donde no hay una precisión que dé cuenta de la verdad que sea común a todos de aquello que viví. ¿De acuerdo? Pero, para lograr este nuevo nivel de comprensión que de alguna manera aparezco ya señalando de ustedes como posible, aparece esto cuando qué, cuando pasamos de, ¿se va entendiendo? ¿se va leyendo allí? Sí, ¿no? Cuando pasamos del signo al concepto. y con esto se inaugura el campo de la, de la, si ustedes quieren, de lo científico, de la ciencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el signo, dijimos, tiene un carácter multívoco, depende de la experiencia de cada uno, ¿no es cierto?, y nos entendemos más o menos con los demás. Pero, en cambio, cuando pasamos del signo al concepto, el concepto ya aparece definido, mejor dicho, este, sí, definido por su esencia, es decir, tenemos que dar los caracteres fundamentales que constituyen al objeto, al concepto, que yo utilizo para designar un determinado objeto por las notas esenciales que éste tiene, es decir, defino la esencia como aquello sin lo cual el objeto no sería, ¿no es cierto? Y eso nos daría, por lo tanto, el concepto, la esencia, entre comillas, del objeto, es decir, nos pone de acuerdo en los caracteres que el objeto tiene para todos que se acerquen, ¿no es cierto?, a este campo de conocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, eso es lo que pasa cuando una descripción de una célula, de un átomo, ¿no es cierto?, de una, bueno, de cualquier descripción, del concepto de un objeto científico. Pero esto, entonces, este campo, el de lo simbólico todavía, que estamos antes, es el campo de lo general. General quiere decir válido para todos de manera aproximada, ¿no es cierto? Mientras que cuando yo paso al campo de la ciencia, que ya es el campo más amplio, sería el campo del universal. Yo cuando hablo acá de la mujer, ya tengo que definir de alguna manera su carácter esencial de mujer, por lo tanto, no es la que yo conocí, no es la de mi barrio, no es de la cultura que conozco, sino tengo que hablar de la mujer comprendida en aquellos caracteres que la definen históricamente como siendo lo que toda mujer para la ciencia es. ¿Cierto? Suponga, si algo parecido pudiera lograrse definir, ¿no es cierto? Es decir, tiene que tener una validez universal donde todos a partir del concepto y por lo tanto de la definición que funda el concepto, yo logre establecer un campo de coherencia lógica donde los resultados del razonamiento a partir de estos puntos de partida sean válidos para todos los demás. o aquellos que se incluyen dentro de este campo puedan establecer una nueva relación que también pueda ser afirmada como universal. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes que aquí ya este sujeto que está deslizándose hasta acá arriba ya logra abarcar la totalidad del mundo a través de los distintos campos de la ciencia, ¿no es cierto? En el cosmos, de toda la naturaleza, de todas las sociedades y de todas las subjetividades, por decirlo así. Es decir, puede realizar una experiencia donde paulatinamente va incluyendo en su propia corporalidad individual minúscula, por decirlo de alguna manera, pasajera y por tanto fugaz, sin embargo, él puede ser el lugar donde todo esto se abre en su propia corporalidad como capacidad, ¿no es cierto?, de sentir, de imaginar, de hablar, de pensar y de conceptualizar. Estos cuatro niveles que quieren saber tienen una particularidad que la separación de uno con otro permite, de alguna manera, hacer aparecer lo que se llaman los niveles de represión. No, 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 la causa también. El modo de percibir, en este caso, a la mujer, el valor que tiene para mí, está determinado también por el nivel convencional. Recuerden ustedes que es el modo de ver al otro, de sentir al otro. Si yo me aterro al ver a una mujer, debe ser porque mi cultura y mi historia personal me condiciono como para que yo sienta al verla, al estar con ella, ¿no es cierto?, algo que me distancie en vez de acercarme. Por lo tanto, aquí podemos ver aparecer ya una represión a nivel del sentir. Por decirlo así, siento algo para lo cual estoy autorizado a sentir y no otra cosa de la que siento. Es decir, hay una separación, por eso otra vez vuelve al nivel convencional. Hay una separación y el nivel convencional, el nivel de la represión, no solamente en el sentido puramente freudiano, psicoanalítico, en la nivel donde la sociedad incluye y determina, ¿no es cierto?, un distanciamiento y un modo de acercamiento en cada uno de estos niveles está determinado por la cultura y por lo tanto está determinado por un límite que ella le impone dentro del cual puede desarrollarse esta relación en cada uno de los niveles de su ampliación. Entonces está acá por lo tanto la represión afectiva. Pero está acá también la represión que determina el campo de lo imaginario. Yo puedo imaginar estas cosas pero otras no. ¿Me explico? Así como también yo puedo pensar y poner palabras a ciertas cosas y otras no. Recuerden ustedes que en la computadora ya la represión aparece en que me subrayan ciertas palabras. La palabra coger, por ejemplo, no sé por qué el diccionario lo reciben seguramente desde España. Esa palabra coger en español tiene un sentido. Viste aquí que llora poco y la palabra aparece en rojo porque evidentemente hay una corrección ortográfica que la ponen allí que corresponde también a ciertas culturas determinadas y distinguidas y esto viene elaborado evidentemente desde el poder central. Entonces yo no puedo utilizar ciertas palabras porque también están de alguna manera reprimidas. Digo, palabra, digo lo que la palabra significa, por lo tanto. Entonces acá tengo una represión a nivel afectivo. Acá tengo una represión a nivel imaginario. Acá tengo una represión a nivel de los signos, de la significación. Y acá tengo una represión que separa a la ciencia de la ideología. Lo que es científico es una cosa y lo que es ideológico es otra. ¿No es cierto? Esto también es una represión. Y la represión esa está también en la concepción filosófica de la izquierda. Cuando por ejemplo un Althusser señala claramente que la ideología no tiene nada que ver con el campo de la ciencia y que es como si cada uno de nosotros cuando pensamos científicamente suspendemos lo que tenemos de ideológico. Es como si cada uno de nosotros cuando piensa en el campo de la ciencia no tuviera represión a nivel de significaciones de las imágenes y de los afectos. lo cual también es un modo de reprimir y mostrar que en la elaboración de la ciencia ahí está presente a pesar del pensamiento abstracto conceptual de las definiciones de la lógica del tercero excluido de la entidad todo eso sin embargo allí también está presente necesariamente funcionando un cuerpo ideológico que es el que da que pensar o que permite pensar. sino ¿cómo sería posible que tantos hombres de ciencia estuvieran dedicados a la biología ¿no es cierto? y al mismo tiempo pensaran en la verdad de la Virgen María por ejemplo sería imposible bueno eso determina también no hay vuelta que darle la aproximación al campo científico lo que quiero mostrarles es la complejidad que tiene esta estructura de la subjetividad que habitualmente parecería que es una cosa plana es la razón de la conciencia la que domina esto sobre todo para la izquierda en realidad la conciencia que aparece acá como conciencia simbólica está determinada por todos estos niveles que están acá y cuando ellos hablan de o se habla de la verdad del marxismo hay que tener presente que todo esto también determina el modo como leemos nosotros y como nos incluimos en la verdad que ese marxismo expresa a nivel de ciertas relaciones que están en el campo de las relaciones productivas de la historia y de la economía pero hay que ver si al mismo tiempo la lectura de ese nivel no exige también poner de relieve el modo de organización del que lee y del que actúa en todos los otros niveles de su propia estructura de ser lector y de ser de izquierda por eso puede ser se puede decir digo muchas veces se puede tener la cabeza a la izquierda y el cuerpo a la derecha ¿cierto? que ustedes lo han comprobado seguramente que nos pasa y les pasa bueno ¿se entiende todo esto? por ahora ¿seguimos? el nivel de lo general correspondería tomando en términos hegeliazco disculpame la expresión para que se hable cuando yo digo hablo del campo de los de las cosas que no son sujetos que no son personas ¿no es cierto? yo puedo hablar del campo de lo animal o de lo vegetal y digo este perro y defino perro pero este perro es de alguna manera cuando lo hablo de él igual a todos los perros ¿no es cierto? es el campo de lo general cuando cada uno es un exponente de la totalidad ¿no es cierto? cuyos caracteres él contiene entonces yo hablo de perro estoy hablando del perro en general es decir defino lo general pero cuando paso al campo de universal yo tengo que definir cada uno de los individuos en el caso del hombre en su relación distinta con todos los demás y por lo tanto esto implica que para poder elaborar en el campo de universal la verdad no puedo encontrarla cuando digo algo de uno solo sino que ese solo tiene que estar relacionado e intercambiando con todos los demás para entre todos constituir un campo que abarque a la totalidad yo puedo hablar de la totalidad en general respecto de los hechos naturales pero no puedo hablar de lo general cuando hablo de los sujetos ¿no es cierto? o no podríamos hablar pero por eso también se dice que se dice que la burguesía como decía Hegel la burguesía es el reino animal del espíritu claro es decir el reino el espíritu estaría a nivel del universal pero la burguesía como está toda haciendo lo mismo uno de los otros donde predomina el individualismo donde cada uno es igual al otro vean lo que pasa en la expresión del mercado ¿no es cierto? los individuos actúan como si estuvieran ubicados en el campo de lo general no de lo universal porque no desarrollan las diferencias y las modas son eso las modas ¿no es cierto? son la fashion es el modo de ser igual al otro y por lo tanto del predominio de lo general no de lo particular por eso acá aparece en el campo lo general está lo 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 individual y acá en el campo universal está lo particular que corresponde al universal como lo individual corresponde a lo general ¿se entiende esto? son conceptos mínimos de la filosofía pero hay que tenerlos presentes porque cuando leemos un texto alguien dice general no podemos entender general a la manera que nosotros queremos tenemos que entender tal como de alguna manera el desarrollo de la elaboración teórica en el campo filosófico se fueron elaborando conceptos ¿no es cierto? que es necesario que tienen su sabiduría que tienen su contenido ¿no es cierto? que costó el trabajo histórico este alcanzar y por eso tenemos que conocernos para saber de qué habla cuando leemos al tipo que leemos ¿no es cierto? para comprender realmente qué está diciendo ¿no? entonces es presente tener claro esto ¿no es cierto? lo universal corresponde a lo en tanto parte corresponde al particular y el particular por lo tanto es el sujeto lo que nosotros podemos llamar el sujeto mientras que en el campo de lo general de lo de lo que es multívoco y de lo de lo que es común a todos ahí lo que predomina es el individuo no individuo no el sujeto en tanto persona ¿no es cierto? porque la persona se disuelve tanto más se hace igual a todos nosotros ¿no? lo que tiene de más personal digo bueno acá esto es importante por lo siguiente porque hay dos diferencias que son fundamentales que van a aparecer acá entre los esquemas que le di antes yo recuerdan ustedes el espíritu naturaleza y el otro que era espíritu verbo naturaleza convertida en espíritu ¿recuerdan esto? esto era el monismo y esto era el dualismo ¿lo recuerdan? si nosotros partimos de una concepción monista materialista que por lo tanto parte de las relaciones reales que se dan en el campo de la materialidad vivida de la corporeidad entonces nosotros vamos a ver que para constituir una significación vamos de abajo para arriba esto se llama constitución de significaciones yo constituyo las significaciones aquello que tiene sentido para mí desde la relación que parte ¿no es cierto? que incluye el valor en tanto afectivo en lo imaginario en tanto conciencia reflexiva en tanto signos palabras por lo tanto que abre la expresión simbólica y luego puedo alcanzar si lo alcanzo el campo de la ciencia ¿no es cierto? entonces la creación o constitución de significaciones va desde lo sensible a lo que podemos llamar racional cual espiritual ustedes quieren ¿no es cierto? mientras que ¿qué hago para ver si lo que pienso acá científicamente lo que hablo acá en términos de lenguaje común lo que imagino acá y lo que siento acá es verdadero o falso tengo que hacer un proceso que llamaríamos de verificación de significaciones tengo que volver de arriba de esto que uno se vive hacia abajo hasta ver si en la realidad vivida será aquello que yo siento pienso imagino pienso o teorizo ¿de acuerdo? ¿está claro esto? ¿esto sería para qué? para un sistema que parte de acá que de una concepción monista donde de la naturaleza de la propia corporalidad se entiende la aparición de todo lo que está presente en mi propia subjetividad ustedes recuerdan esto ¿no? mientras que para el idealismo que parte de un espíritu separado del cuerpo y donde el cuerpo aparece recibiendo ¿no es cierto? siendo escanciado por el espíritu en el vaso que el cuerpo le ofrece para retenerlo o contenerlo el proceso es inverso y esto es fundamental que lo entiendan porque es algo que le va a permitir cuando leen a cualquier autor darse cuenta si es monista o es dualista si es espiritualista si es idealista o es materialista ¿por qué? porque la constitución de significaciones en el dualismo viene de arriba para abajo yo parto del saber que el espíritu la fe ¿no es cierto? o la razón científica me concede que acepto como verdad y a partir de eso voy verificando los distintos niveles de mi relación con la realidad de manera tal que yo no no parto de mi experiencia sino que parto de la razón o de la fe ¿me explico? y es con ella que voy verificando si digo la verdad acá si digo si imagino bien acá ¿no es cierto? si siento bien acá y por lo tanto si lo que yo pienso coincide se verifica si está en la realidad o no ¿de acuerdo? por lo tanto el proceso este sería el proceso de constitución de significaciones también análogo a este que es inverso pero cuando yo quiero realmente verificar si pienso bien si siento bien si imagino bien si amo bien ¿de acuerdo? tengo que ir de abajo desde la experiencia hacia arriba a ver si lo que yo siento corresponde con lo que está determinado que debo sentir y cuando lo que yo imagino está determinado con lo que estoy autorizado a imaginar y lo que yo digo corresponde a lo que estoy autorizado a decir y si lo que yo teorizo coincide con lo que estoy autorizado a teorizar ¿de acuerdo? entonces el proceso de verificar mi propia experiencia difiere ¿no es cierto? según sea el tipo de subjetividad que he organizado en mí es decir si soy dualista y acepto como punto de partida esta separación tajante o por el contrario en mi propia experiencia accedido a comprender que las determinaciones elementales de mi corporalidad de mi participación en la cultura se producen desde el cuerpo y se verifican volviendo a la corporalidad en el campo común ¿no es cierto? en el cual colectivamente vivimos en la naturaleza elaborada por la 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 cultura también ¿se entiende esto? por eso me parece fundamental para poder seguir pensando lo que estamos hablando porque en última instancia podemos decir ¿qué pasó con la palabra acá? ¿recuerdan ustedes? hoy pasó que esa palabra nos abre la posibilidad de romper las represiones el terror fundamental que nos impedía sentir porque el terror aterra y de alguna manera limita la capacidad de sentimiento no podemos sentir ciertas cosas porque aparecería entonces el terror la amenaza fundamental no puedo imaginar ciertas cosas no puedo decir estas cosas y es de aquí que alguien aparece desde arriba el producto y el resultado de la experiencia colectiva histórica que hemos vivido como la gente no se ha animado a vivir esa oposición alguien desde el poder elevado no es cierto votado por ellos dice para todos lo que los otros de alguna manera pueden volver nuevamente a a decir y por lo tanto a poder volver a despertar ese significado que es la habilitación de las fuerzas corporales personales es la habilitación del campo del sentimiento de la imaginación y también del pensamiento ¿se entiende esto? y por lo tanto es el principalmente el campo de la intercorporalidad que se abre acá ¿está claro esto? ¿cómo? no, no estoy estoy cansado de hablarles evidentemente y mirarles las caras a ustedes bueno ahora lo que podemos hacer es justamente a partir de acá comenzar a ver qué pasa convincente por decirlo de alguna manera vas a poder habilitar varios niveles en cada uno de nosotros ¿no? sí, acá hay alguien que quería hablar no sé si recuerdan la otra vez no, pero te estás tapando no te veo nada lindo, ¿por qué no te corres? está el de la cámara ¿eh? y bueno, pero no, no, no el de la cámara que no se mueva pero moviste vos corre el, corre el ahí si recuerda la vez pasada a usted nos encontramos camino al kiosco y le comenté que estaba asistiendo a unas cátedras experimentales sobre producción de subjetividad en distintos aspectos y que me había producido rechazo así directamente el hecho de que hubo toda una clase en la que se discutió entre alumnos de filosofía psicología y de historia que eran los que por lo menos estaban en el grupo ¿qué era la subjetividad? y a mí bueno, esto me trae un gran resumen un gran panorama muy claro porque me quedé con mucha ira por así decirlo en ese momento que no no nos habíamos podido poner de acuerdo sobre la subjetividad y yo que nunca había ido ni a cases de filosofía psicología ni de historia estaba bastante enojado por decir loco si algo mucho más contra mí claro y usted me dijo ¿qué te hacía? te estaba diciendo cosas nada más pero no habíamos llegado a ninguna conclusión eso es lo que me había bueno, pero escuchame hay que dar el tiempo también vos pensás acabar la relación en el momento que la conocés es que no formaba ninguna relación solamente a la par Carrita le pasó eso que le dio a Samuel en la primera noche bueno, está bien no, me parece muy bien te agradezco que lo digas ¿no es cierto? que te saques como los venezolanos dirían el reconcomio que tenés contra mí o que tuviste contra mí pero lo que te quiero decir por eso es decir que hay lo más importante lo que uno también experimenta cuando uno se acerca a una lectura a un autor que de pronto te incomode te crispa no es nunca asignarle la boludez al tipo que está leyendo decir ¿no será que yo soy el que no entiende muy bien? entonces recibís como un desafío lo que él te dice ¿no es cierto? y ahí entonces te vas a veces de que tenés razón vos o que tiene razón quizás él pero no creer que el otro es el que tiene la culpa y por lo tanto tiene la es el que no no sabe lo que está diciendo ¿de acuerdo? me sentí culpable de no poder ayudar a una conclusión me parece bien bueno ahora creo que tal vez presintiendo esto que te había pasado que no me lo dijiste así tan claramente como ahora pude traerlo hoy para decírtelo ¿no? me alegra de eso en todo caso y que te sirva ¿no? es bueno este reconocimiento que hiciste realmente ¿no? en serio es importante por una parte del tipo de elaboración que se está produciendo entre nosotros ¿no? y que nos permite justamente tener confianza para poder seguir hablando y habilitando un lugar de poder pensar por decirlo de alguna manera sin represión ¿no? o por lo menos levantando o impidiendo que esté tan presente como en la medida en que nos vamos dando cuenta a él significó un descubrimiento a lo demás parece que le resultó obvio todo ¿no? no, no en serio ¿qué piensan? este vino sería bueno ¿no? no se apuera ahora sí adelante ¿cómo? no fuerte ¿morteísta? ¿dijiste? yo lo dije monoteísta monista monista decir que sí de alguna manera no tuvo que este cuando lo es en el modo de pensar en el modo de obrar lo vas a decir no te digo que vos tengas allí una especie de lente lo mirás a partir de allí y ves que dice monista o la lista no, no disculpame estoy tomando un poco en broma pero es una es algo que evidentemente son interrogantes que vos tenés que hacerlos presentes cuando lo están leyendo o conociendo o hablando un texto es fundamental eso es decir te vas dando cuenta sobre qué se apoya qué es lo que toma como decisivo ¿no es cierto? para su pensamiento si es parte de la fe vos ya sabés que es dualista por definición ¿no es cierto? no hay nada que hablar si es alguien que dogmático entonces vos te vas a dar cuenta que también el pensamiento de él a pesar de ser materialista es también monista de alguna manera porque se apoya en un saber absoluto para él ¿no es cierto? que es para el Eduardo es decir vos te vas dando cuenta del modo como vas leyendo ¿no es cierto? cómo trata la naturaleza cómo trata la madre como habla de la madre también de eso te vas dando cuenta ¿no es cierto? si se incorpora o no las experiencias fundamentales de su vida o las deja de lado ¿ok? yo estoy dando el ejemplo ¿no es cierto? así como cuando vos conoces a una persona te das cuenta si es fiel si te promete ser fiel o infiel es sobre fondo de las infidelidades que vos conocés de él de yo también allí es un riesgo al medio tiempo pero es una capacidad de comprensión a través de la interpretación si no así es eso me parece por favor sí más fuerte no te oigo y bueno ¿por qué? porque a él Dios es igual a la naturaleza por lo tanto es un materialista pese a todo lo que está desarrollando con un lenguaje medieval ¿no es cierto? es un demonista sí, sí, sí entonces bueno ahí por lo tanto ya podés encontrarte que es un cierto tipo de pensar que solicita de vos un modelo ¿no es cierto? de ser también por eso es una ética el pensamiento de Spinoza sobre todo claro entonces por eso todos los libros son libros de ética en ese sentido porque todos te solicitan un modo de ser fíjate por eso podemos decir todos los libros tienen caras y tienen cuerpo por lo tanto cuando vos leés un autor es como si estuvieras también realizando una experiencia personal y eso es lo que hablaba antes del desafío ¿no es cierto? que un autor te plantea un desafío a tu coherencia lo que un autor te plantea cuando lo lees ¿no es cierto? te pone en cuestión y bueno y creo que justamente estas dos posibilidades que yo acá esbocer rápidamente son dos puntas me parecen importantes para poder para que no te metas en casa por liebre ¿no? porque ya decía aún puede ser que encuentres un materialista en un aparente este dualista y puede ser que encuentres un dualista y un aparente monista entonces es algo que porque hay que animar los libros de alguna manera pero para animar los libros hay que tener con qué animarse lo mismo animarlos y hay que tener cosas básicas y fundamentales lo que yo estoy haciendo es pasarles como pequeños índices que uno fue descubriendo y reteniendo y creando durante el tiempo que uno tiene de lectura y aprendizaje ¿no? son pequeños yaites por si de alguna manera que aparecen pequeños tics pequeños guiños y pequeñas astucias también que vas aprendiendo para poder pensar y saber con quién pensar que se ve claro si ve si ve si ve y la verdad no Bueno, lo que pasa es que Spinoza era judío, Descartes era cristiano, y creo que en Spinoza está presente una experiencia del sujeto como grupo, como colectivo, cosa que no está presente para nada en Descartes, pero va más allá la cosa también, Descartes es producto del desarrollo del comienzo del iluminismo de un querer nacionalista europeo cristiano, también podemos situarlo allí a Spinoza, pero él viene de una corriente distinta. Bueno, esa es… Claro, pero eso tiene que ver justamente con el campo de la ciencia, con el modelo de ciencia que se ha desarrollado en Occidente, en Occidente cristiano. El modelo de la ciencia excluye la objetividad, y les voy a la próxima, les voy a hacer recordar, les voy a hacer un esquema sobre el problema del conocimiento objetivo y subjetivo, como para que ese problema lo podamos plantear también mejor. No piensa a veces, por lo menos con algunos autores… Ah bueno, sí, pero eso es claro. Pero yo estoy hablando acá de que tenés que vencer lo que vos en principio me aparece oponiéndote a lo que lees, para ponerte un poco de suspenso y decir, bueno voy a seguir leyendo a ver qué es lo que en verdad dice, ¿no? Bueno, pero no es ponenciar de la propia, ¿no es cierto? No es confiar tan, tan, tan de la propia. Pero suspenderlo por momentos, ¿no es cierto?, pensando que tal vez el otro tenga razón, ¿no? Si no, no sirve para nada la lectura, ¿no? Vas a leer lo que… o vas a estar de acuerdo con aquello que coincide con lo que vos pensé. Sin embargo, perdón, uno ha aprendido sobre todo leyendo a los autores más distantes de uno, si vos querés. Me doy como quiero, está guardado conmigo, por lo tanto yo me pongo un ejemplo. La tesis doctoral mía la hice sobre Max Scheller. Max Scheller era un judío renegado que escribió una ética monumental en alemán sobre el fondo de la… una fenología entendida de manera dualista, completamente, radicalmente dualista y cristiana, ¿no es cierto? Y sin embargo uno hizo la tesis sobre él, ¿por qué? Porque de alguna manera quería yo entender mi propia dualismo, si vos querés, descubierto tal vez el otro. Y lo mismo cuando quiero entender realmente la subjetividad, ¿a quién voy a leer? Y bueno, lo leo a San Agustín, y me meto con San Agustín para tratar de jular a San Agustín y comprender cómo es la subjetividad en aquel que es dualista, ¿no es cierto? Y que descubra de alguna manera también, me ponga a prueba también mi propia concepción o mi propio pensamiento, ¿no? Es decir, hay que discutir con el enemigo o no, discutir con el enemigo en el sentido de que esperes que te dé la razón. Hay que poner en juego lo propio frente al otro diferente para tratar de comprenderlo y comprender a partir de la diferencia cuál es tu margen de razón o no. Por eso creo que el dogmatismo es lo peor que nos puede pasar. Kant es dualista, él opone radicalmente el número, ¿no es cierto?, a la naturaleza. Es decir, el espíritu de la naturaleza es la razón a la naturaleza, ¿no? En ese sentido es dualista. Sí. Bueno, los precios cráticos, mirá, no me estás planteando, los precios cráticos que dejaron, hicieron esos que ellos... Y sí, depende cuál leo sea, si tenés el áclito, si tenés el parmedia... Es decir, depende cuál es el mismo tiempo como lo leas, porque han dejado simplemente retazos de pensamiento. Mientras que nosotros tenemos de Kant el volumen así, ahí tenemos que ellos... Pensamientos sueltos que han sido tomados como cuando se trata de pensar cómo era el esqueleto del primer hombre a partir de un maxilar. Que yo me extrañé, cuando en Alemania vi el hombre de Nertand, está el maxilar, un pedazo de maxilar nada más. Y a partir de ese maxilar reconstruyeron todo. Bueno, con los precios cráticos pasa un poco así, ¿no es cierto? Reconstruís todo a partir de fragmentos muy pequeños que han sido recopilados o tomados de autores, ¿no? Así que es evidente que se puede también construir y comprender esta diferenciación que vos planteás en uno en otro. Pero no lo podemos hacer ahora acá, ni tampoco estaría habilitado yo para hacerlo. Sí. Es decir, creo que es una clave que te puede servir para... en todos los niveles de tu relación con la realidad, esto que estamos mostrando acá, ¿no? Esto de la verificación y constitución de significaciones en un caso y en otro, ¿no? ¿Nadie más por allí? Los hombres hablan muy poco. ¿Cómo? ¿No oigo? Bueno, Nietzsche podría decir, pienso que sería monista Nietzsche, ¿no es cierto? También. Pero en fin, pero también esto hay que... Al decir esto no con eso comprendiste al autor. La riqueza del autor excede esta aproximación primera esquemática que le estoy presentándoles, ¿no? No agota a Nietzsche el decir que era monista, ¿no? Puede ser dualista en otro aspecto también. Pero lo que digo es esto, los hombres no hablan mucho. Cuando hablé ahí afuera con algunos de ellos me dijeron, es que no me animo a preguntar, me da cosa, ¿no? Yo les pediría que se animen también porque la palabra masculina tiene otro origen corporal, un cuerpo diferente al de las mujeres que preguntan, ¿no? Y quizás pudieran decir algo diferente, ¿no? Entonces la cosa es la cruz, sí. La cosa tiene ella y la cruz la llevamos nosotros. Bueno, tal vez la próxima vez se animen, quizás, ¿no? No, pero no es animarse en el sentido de un desafío a la virilidad, ¿no es cierto? A la masculinidad o a la valentía. Simplemente que es animarse a sentir que estamos hablando entre nosotros de una manera cordial y sin resquemor y sin calificativos, ¿no? Vean qué difícil es crear un ámbito colectivo para poder pensar, ¿no? Porque estamos controlados los unos por los otros, nos espiamos, todos somos paranoicos realmente, ¿no? Sí, ay, por fin uno, carajo. Uno más. Dale. Sí, era vos, sí, ya sé. Por eso estaba pensando en vos que lo decían. Gracias. 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 Ya. Gracias. 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 y contraviolencia equipara la contraviolencia a la violencia asesina, armada del poder y solamente concibe la oposición con una violencia igual no sé si me explico es decir, por eso vos decís bueno, entonces tenemos que llegar a la guerra es lo que querés decir de alguna manera bueno, eso es justamente creo que hay un equívoco fundamental allí, porque ya Klausewitz, disculpame que te decís el autor porque me apoyo en él, porque ahí es donde lo pude comprender Klausewitz distinguía claramente en el campo de la guerra, porque para aprender de la política tenés que leer la teoría de la guerra porque la política no es más que una de la forma, o mejor dicho, la guerra no es más que una forma del ejercicio de la política pero al mismo tiempo la más terminal la más decidida la que define los límites de la política también en un extremo por eso te hablaba yo que antes puede haber la democracia se la reconoce como militada y toda democracia cuando tiende a realizar la posibilidad de su transformación aparece la dictadura ¿te acuerdas lo cierto? la pregunta sería bueno, entonces tenemos que ejercer el poder militar para enfrentar esa esa limitación y vencerlo yo no digo que no sea así posiblemente lo requiera lo digo simplemente es lo siguiente Klausewitz distingue entre dos violencias la violencia de la guerra ofensiva de los que tienen el poder y él está hablando de guerra entre naciones la violencia que trata de apoderarse del territorio del otro y de los bienes del otro de la violencia defensiva de aquellos que enfrentan al poder que los quiere someter y que por lo pronto no pueden recurrir a la misma violencia ¿te acuerdas por qué? porque mientras que la violencia ofensiva la violencia que quiere que quiere obtener el poder es la violencia de una minoría que aparece armada para desencadenar ¿no es cierto? ante la resistencia del terror toda violencia toda guerra es guerra de terror ¿no es cierto? es guerra de destrucción y de aliquilamiento ¿no? en principio entonces él distingue dice no los que están a la defensiva los que están formando parte de un colectivo nacional incluye a la totalidad de la gente del pueblo tienen la posibilidad de poder resistir y por lo tanto ganar porque ellos dicen tiene la perennidad y la permanencia de los ríos los bosques las montañas del país es decir que es una resistencia que termina no enfrentándola directamente por eso acudía él a las formas de resistencia civil la guerrilla y demás pero no la guerrilla evidentemente eran guerrillas de guerras de naciones ¿no es cierto? él tomaba el modelo de la guerra en Napoleónica y la resistencia española contra el ejército francés ¿no? entonces decía esos que están en la defensiva que son la mayoría tienen una 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 cualidad diferente en su ejercicio de la violencia del poder es una violencia de cualidad distinta porque no es la violencia armada directamente sino la violencia de aquel que va englobando conteniendo limitando desde la totalidad de un poder colectivo ¿no es cierto? el despliegue de un poder parcial y por lo tanto limitado ¿cómo? sería la resistencia de aquel este caso que demostró a los norteamericanos que es otra violencia no es la violencia es violencia no tienen ni los aviones no es nada tiene nada más que lo más elemental ¿no es cierto? que son hasta explosivos fabricados de manera familiar no son ni siquiera industriales ¿no es cierto? y sin embargo fíjate vos no pueden vencerlo es el ejemplo más típico que los militares que no han leído a Clausewitz adecuadamente cero te digo así que siguen otras en la escuela o que lo leen a Clausewitz al revés lo leen a Clausewitz como también lo leía Perón Perón leía a Clausewitz a este Clausewitz de la derecha mientras que a Clausewitz lo leyeron también Marx lo leyó Nenning lo leyó también Engels desde la izquierda es decir y vieron que había ahí un pensamiento muy particular y singular entonces no te puedo hacer ahora toda una disertación sobre Clausewitz pero lo que te quería marcar tampoco podía hacerlo porque tenía que volver a leer una cantidad de cosas no sé que ahora no me acuerdo pero lo fundamental es esto hay una cualidad diferente de la violencia del que se resiste que no es la de las armas solamente entonces es la violencia si vos querés que ejercen callada o públicamente o de manera viva y en forma colectiva los pueblos que resisten que colectivamente resisten fijate vos en Bolivia para detener a un presidente los bolivianos que fueron perseguidos los mineros te acordás los fracasos sin embargo no utilizaron la violencia salieron ocuparon con la sola presencia ¿no es cierto? y no pudieron no pudieron hacer el poder más que renunciar e irse y abrir un espacio de sucesión que también fue enfrentado una vez más de manera colectiva cuando lo colectivo está en acto cuando lo colectivo está de cuerpo presente de manera colectiva por lo tanto y por lo tanto demostrando una una fuerza diferente a la armada pero una fuerza mucho más eficaz es aquella a la cual me refería o se refiere pienso clasivis cuando habla de la violencia de cualidad diferente de los que resisten a la violencia de los que enfrentan por eso creo que la división la diferencia fundamental tiene que pasar por el jiquín entonces que hay dos tipos de violencia la violencia y la contra violencia cuando nosotros hablamos del campo político y de la violencia como si fuera un común denominador por la derecha hablan de la contra de la contra hablan de la contra violencia cuando hablan contra la guerrilla porque realmente ellos serían los que responden a la violencia de la guerrilla que sería la que inicia cuando realmente los que iniciaron todo es lo que produjeron la emergencia de la guerrilla ¿no es cierto? tratan de darlo vuelta la izquierda sin embargo no habla de contra violencia cuando habla de la resistencia popular habla de violencia utiliza la misma terminología no se nota que la derecha y habría que distinguir claramente una cosa es la violencia y otra cosa es la contra violencia y no para decir que ambas utilizan los mismos medios sino para diferenciar también la cualidad distinta de ambas violencias porque las dos son violencias las dos rompen con la ley por decirlo de alguna manera ¿no es cierto? y con el acuerdo y los pactos no porque en el voto fíjate vos ahí vienen todas las tapizondas ¿no es cierto? es decir el voto es pasivo el voto está condicionado por las mayorías silenciosas que aceptan pasivamente y cobardemente ¿no es cierto? la imposición del poder a través de los medios de comunicación y de la coerción entonces evidentemente así como y es una minoría es una minoría armada de poder con todas las armas que quieras pensar desde las armas de fuego de las armas de destrucción masiva y las armas de construcción de la subjetividad masiva y la educación y la universidad ¿no es cierto? etcétera tienen todo el poder ese poder es violencia entonces cuando hablamos de enfrentar esto tenemos que darnos cuenta de que nosotros no somos los que inician este enfrentamiento somos los que nos defendemos de la imposición por lo tanto es una contra violencia como una violencia contra la que la ejercen pero al mismo tiempo destacando claramente y eso es lo importante porque hay que apostar y hay que señalar fundamentalmente que la única violencia la única violencia de la contra violencia que tiene la posibilidad de vencer es aquella es aquella que se produce cuando colectiva masivamente los hombres se resisten a la imposición de la violencia del poder y eso es lo que la izquierda no quiere ver me parece aunque esté trabajando también en muchos campos de transformación colectiva ¿no es cierto? pero no, no no captan me parece que y por eso entonces o piensan que el pueblo va a salir y por lo tanto después declaman que ya no el pueblo resiste y el capitalismo imperialista está en sus últimas bocanadas no, es no ver lo que pasa en la realidad ¿te das cuenta? es lo mismo que Perón les hizo creer a los montoneros cuando los señaló que eran el brazo armado del poder de Perón ¿te acordás? bueno por eso todas estas cosas creo que hay que hay que pensar hay que mostrar claramente donde reside y desgraciadamente esto no es un click que súbitamente podés producir es el lento trabajo de creación de poder que no se produce como se produce en el cambio de voto ¿no es cierto? en una elección de la democracia liberal que ahora que hay que aceptar porque estamos allí porque estamos de guerra porque es el campo del cual hay que solicitar el cumplimiento estricto de la ley porque la ley tiene ese carácter universal que evidentemente con trampas continuamente y con violencia tratan de que no rija por eso lo colectivo tiene el cuerpo presente que es solicitar la existencia y la creación de una verdadera democracia que está de alguna manera falseada en la democracia representativa pero hay que partir de allí y es lo que está jugando ahora justamente en la universidad en la UBA está jugando esto la democracia representativa es una oligarquía que domina ¿no es cierto? con la pretensión de democracia el poder de todos los profesores que ni siquiera pueden votar por lo tanto vos tenés allí si entras en el juego democrático perdiste porque ya está limitado allí por lo tanto tenés que denunciarlo y masivamente la mayoría tiene que imponer una transformación lo cual quiere decir que utilicen la violencia a la cual te quieren llevar o la cual respondió ¿no es cierto? Altenini a los muchachos que estaban allí ¿no es cierto? que los apalearon recuerdan ustedes simplemente pero hay que hacer sentir una masividad que es poder para transformarlo en una democracia verdadera de una participación colectiva real bueno yo no sé creo que ya estamos ¿no es cierto? casi ¿no? sí bueno aquí tenemos yo encaje aquí 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 Gracias. Gracias.